hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 174 programa cuidado que ha costado costado la vida de sacarlo adelante porque entre unas cosas y otras hace dos semanas yo estaba ultra caos gastroenteritis fatal anterior ahí el gallete última hora le hicieron la 13 14 en el curro mal así que ha costado bastante pero bueno en fin hoy tenemos como estáis viendo gente a patadas estamos aquí como el chiste de la cabina de fútbol que marcan gol y el portero dice me dejáis solo desgraciado acabo de ver que han empezado a escribir en el chat no ha venido de fuera haciendo jadok en que viendo lo quieres decir eso es el chat del internet que estamos aquí para que se lo esté preguntando que no nos vean está la basura lazarina que por cierto qué tal con los bongos por ahí pues muy bien hombre estoy un poco reventado estoy cansado estoy todavía descolocado de franja horaria indeterminada y estoy un poco deprimido deprimido de sí o sea me he tirado tres semanas exactamente 21 días concierto correr un avión una furgoneta esto lo otro de más allá hemos perdido el avión ahora que y de repente me he visto aquí así sentado y me entra un poco la bajona pero bueno estoy tengo que coger otra vez un poco el ritmo a la vida normal a la vida normal a la vida de gente de la gente no la gente llana la gente llana como vosotros de la del aburrigente pero aquí estamos la divertigente eso es verdad cuidado con esta terminología no la apruebo la mierda esa que le acaba de sacar alberto moral no de varios que el aburto moral es nuevo y se coge así confianza muy rápidamente como tienes un poco cuidado ojo cuidado el que ya te lo dije el primer día yo estoy aquí en plan que yo en esta juventud que el sol ese del croma le hace un poco hay como tendré que ponerme alguna cosita aquí para mejorar iluminación y demás porque claro como llevaba mucho tiempo también sin hacer esto con más frecuencia pues se nota que es findus a mí me mola en la mente digo saber queda raro y como es como pantalla lcd pantalla oled vacilando de la cámara de play 4 que no tengo ni para comprarme una webcam en condiciones que ha ganado hay mucho mucho dinero si te crees que tú te miras el concierto y pones la mano y zasca así funciona ojalá fuera la mano y zasca un tercio eso sí algo algo decoroso de que merezca la pena reseñar de tu gira hay coopera o nada yo que sé nada no pero qué quieres que te diga hombre me he tirado tres semanas de gira por latinoamérica eso ya es bastante no pues yo te digo ha pasado algo tan atracado tan tirado no la verdad es la camiseta del tour típica el nombre hay muy de drama y he estado en hemos hecho siete conciertos en méxico en diferentes partes uno en santiago de chile y otro en lima y ha venido dice me dice recorza si probaste probaste el pisco yo creo que lo gastamos y en chile también porque en chile también le dan bueno ese tema no lo toques tío porque no tienen que lo han inventado ellos y es como la mayor falacia de la historia de la humanidad la peruana le da mil vueltas a todo lo demás está bueno eso por supuesto no pero que los chilenos dicen que han inventado el pisco tío pero si hay una ciudad en perú que se llama pisco hijos de los plenos le dan mucho al piscola que eso es que es pisco con coca-cola básicamente como mucho mejor pero picos a ver bueno mucho mejor depende de lo que si tienes que manejar maquinaria pesada después de tomarte un par no es lo mejor eso no pero bueno no sabe lo que era pero ya lo que ya me da bastante igual bueno que os cuento una anécdota divertida estuvimos en un sitio que se llama del quake no el doom con el con el mod de chiquito el día anterior tocábamos en querétaro y dijimos bueno mañana vamos a ir a ktp eso está en irule eso está en irule está por ahí y se oye entre el público ahí matan en un barrio regulinchis en un barrio regulinchis y salimos vivos casi todo ahí estamos acostumbrados sí sí o sea ahí matan gritaron desde el público pero si no hay mucho por eso bien hombre bien en fin que sigo pero no se pueden contar en horario infantil ya y porque tienes a belén cuidado que sigo con la ronda don galleta voy de izquierda a derecha según mi pantalla lo digo para que lo sepáis de derecha izquierda que como esta galleta del sábado algún cambio importante llegaste o en el sábado bien llegué bien más tarde de lo que hubiera gustado exactamente quiero agradecerle a jose francisco nuestro nuestro único seguidor de huelva esta taza de survival que me la regaló en julio y soy tan cabrón que todavía no se lo he agradecido y el jamón ya que estás que es que lo haces fatal siempre y el jamón lo que da esto es otro yo el jamón lo compartí estaba rico verdad sí la verdad es que muy rico bueno está en estoy en ello todavía no te pega nada sergio comer jamón así como ibérico como no te pega comer salchichas ahí de oscar mayer has equivocado claro como como cosas como más mucho más como es esto infantil sí pero con los términos no voy a decir producido no cómo se llaman los alimentos procesados haber procesado me encanta pero claro no no pero te digo hay una diferencia muy importante el programa a mí me encantan los alimentos procesos bueno procesados y no procesados me da lo mismo hasta procedurales si hay azúcar y azúcar me vale cuando y cuando no la hay azúcar o glutamato por eso no glutamato o las dos haráble o jarabe de glucosa que es un está igual es como decir eso es más todavía más de eso pero ojo cuidado las salchichas las empanadillas y todas esas mierdas no me molan ahí estás estás en grado sin ganas como un poquito de azúcar por encima yo soy de pasta de pizza de ese tipo de cosas a más más tal sándwiches pero a mí la salchichotas no veo que es un hombre de veo que es un hombre de cultura sergio de si yo la mano es culture correcto por ejemplo no me cuesta decidir el otro día que tenía galletas estuvimos ahí en un sitio sólo había una cosa que podía comer está súper orgulloso es porque el cabrón se pidió pizza el resto pedimos un sándwich de cerdo raro una guarrería y la pizza estaba más rica entonces él estaba súper feliz esto es como lo de el menú del día y de primero hay pasta pues ya sabes que lo peor que puede pasar es que esté ultra cocida y esté blanda como como una mierda pero cuidado que el cabrón de sergio le pide a la camarera que quería una pizza hecha pero fría entonces claro debatimos un rato si eso era posible porque claro 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 pues una pizza fría eso lo pedirían las tortugas galletas lo expresa mal es que es más fácil comprender a odio la comida muy fría o sea no me gustan los helados y los calientes también la odio no me gusta entonces la quiero del tiempo todo el tiempo qué pasa es una pizza es un templario el me gusta del tiempo comer de seguido qué pasa si tú tienes ya una pizza hecha dámela no quiero que me hagas una para mí la sacas y me la da sin calentar la que no quiere nadie me lo normal es tener una estantería con pizzas hechas de media hora antes o algo así para que la quiera caliente o del tiempo la meto en el horno otra vez no la cogen del congelador y se mete la pisa en el sobaquillo y un rato dice ya está para este yo creo que estáis sobrevalorando mucho el tema de esta que lo que pedís está o sea lo hacen ad hoc para vosotros en todos los restaurantes no lo hacen lo calientan me da la razón yo no quiero que me caliente la pizza descongelar la criatura no te lo van a dar ahí claro esa era la otra opción entonces lo que pasa es que no la ha contado bien la masa sin hacer lázaro así tal cual una harina y lo que salga a ver pedimos varias cosas entre ellos dos pizzas y dije pues la mía antes coge lo primero que tienes que hacer al entrar a la cocina es hacer mi pizza y la saca y que se enfríe y luego vas vas sacando el resto ya está si no dijiste y muerta de hambre si se lo deja la camarera estoy diciendo joder o sea eres sin ninguna duda al que más escupen en el plato de todos esto me genera una duda entonces tú la bichis was que haces con ella no comérmela a ver que eso tiene aspecto como para un niño de ocho años es asqueroso global también a ver también decir la chisosa quien come eso a ver el rollo es que lo han puesto que lo han puesto en el chat y lo hemos señalado ahí no puedes pedir la pizza y esperar cinco minutillos a que esté como y ya te la comes con un abanico levantando así pero la historia claro que no pasa el deseo es que llegue a la temperatura que tú quieres directamente de cocina no pero si eres y 13,7 grados con la temperatura y hace lo ideal lo ideal es que ya esté hecha y bien hecha entonces y me la pongan y la puedo comer pero si eso es lo ideal pero yo entiendo que a veces no es posible no pasa nada coges la mía la haces la primera la sacas y miente y luego haces el resto y lo mío se va a hacer como eso no claro como que tú seas el primero mira es una maravilla o sea llevarte a comer a cualquier lado sergio de que es un a mí no me gusta comer comer fuera ya ya yo no clarísimo decir que había una persona cuyo nombre no voy a dar en axel springa véase a ver hobby consolas revistas y hay un trend o allí un poceta no nos salvamos ninguno da igual bueno yo decir que a mí un ser humano un ser humano me preguntó una vez mirando a mi plato qué es eso y no es que mi plato hubiese berenjena pasta y no sé qué coño iba preguntando uno por uno qué es eso me gustaba hacía y tiqui tiqui o qué no sabía lo que era tío era que había acababa de aterrizar imagino de la nave nodriza lo que fuese pero la verdad todavía aprendiendo la berenjena es la humanidad la probé por primera vez hace tres meses que tú también eres para los 16 años no probé un tomate natural en cortegana que los haces bueno pues pues está pues nada tío echa el currículo que soy más de ellos y más de estas cosas que dices el tomate mira para para tu satisfacción galleta en la pizza ya no me sentó mal pero no me sentó bien porque el tomate porque estaba sabía demasiado tomate le faltaba el azúcar para el nene es más complicado con gregling el cabrón no es complicado no una vez que le pides el rollo es lo más sencillo del mundo de tres platos no es verdad es complicado pero sencillo al mismo tiempo pero ya está no 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 te compliques toda la planta de huevo frito ya está rivalizas un poco con el bajista de pick noise que estuvo de gira unos años con nosotros que yo creo que come mucho peor que tú incluso es pero porque la gente del rock and roll se alimenta de otro tipo de sustancias básicamente yo a pablo le quiero mucho pero es que era muy divertido esto nos sentábamos a comer el menú del día y cogía el menú ahí se enfadaba porque había cosas que no le gustaban y se levantaba y se iba a la barra y se pedía y un plato combinado y huevo fritos con chorizo y comía tortilla de patata o huevo frito con chorizo todo el rato es que el menú del día es complicado a mí que me gusta y que encima me siente bien eso es prácticamente imposible pero ya te digo eso es complicado pero bueno sigamos con tienes el estómago que no lo has puesto a prueba una gira por méxico te daba yo con el ojete de titanio ahí vamos como a mí ya me gusta la comida mexicana pero ya me está dando retortijones de pensar ostras cada día manchando hambre no sé yo sigo diciendo lo más fácil es lo que como fuera de coña toda la plancha o sea sin nada no tienes que hacer nada la plancha vuelta igual de poco aceite y ya está tiras con queso jamón y lo más natural lo único y lo único es el azúcar que soy adicto que le vamos a hacer pero todo lo demás es lo más sencillo sencillo sea lo más sencillo que hay o no es así para coña galleta no te estaba escuchando perdona puedes empezar puedes empezar desde el principio rebobina por favor en fin bueno bueno ya está que que comes como un gilguerillo sigamos no sé cómo los primeros pero bueno de don borja que no hemos hecho presentación oficial hacía tiempo el tío que estás con tus quehaceres es que están comiendo todo el tiempo preparando platos locos y no me da tiempo que van más allá de la pizza templados lo que existe en la pizza caliente de ácido todavía ingredientes son locos de diseño pizza de costo de construida también es muy sin chan entonces el pimiento sabe fatal solo quiere pimiento es innecesario pimiento es innecesario claro depende en el padrón no por los del padrón mejor dicho pero bueno que todo muy bien todo muy bien todo bien no todo muy liado pero tal don moral preséntate hasta hasta gentuza yo para que no le conozca es una especie de guy cuidado es que yo soy uno de ellos cuando tú estás tú bien a tu bolsita bien es como el galleta pero en plan un poco con algo más de señorío por así decir pero pero con más todavía lo que el otro día se marcó ha ido un suchar total con un juego de un submarino que era un supuesto de todo el rato que no pasaba nada el galleta encantado nada el alcohol el alcohol waters de me parece que bueno ahora se llaman tria sin games pero el mano de john waters básicamente todo el rato están mirando la pantalla del submarino y la pantalla del sonar a ver esto qué es una fragata o lo que sea vale disparo falta ya jugar juego de simulador de ser montaña del mundo se llama de verdad se llama igual que que mi pasta de dientes con water con 4 porque transcurre en el polo norte y también estará por ahí estará el picor del polo también con mecánicas son un poco ya mecánicas por ejemplo la hoguera de wii pues está de puta madre tío yo para qué quiero juegos con un submarino hacia andando y una hoguera porque los submarinos caminan pero si el juego de taito con los pies de chicos y tocando los shooters estos no digo esto ya es más un sergio bueno sergio y cualquier persona con buen gusto en el mundo cuidado cuidado de naves quiero decir son tener de naves que no me sale ahora el de no momento si es que no no lo sabes había dicho el nombre creo si es que no me es el nombre pero no es taito a lo loco pero no es taito que hacían un coño a parodius 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 claro es que cuando cuando he puesto los piecitos eran los misiles de parodius que en vez de ir así por el suelo iban andando pues eso era que grande el parodius la verdad solo jugó hasta sergio ramos correcto que no he dicho no he dicho las caletas todavía no pero tampoco tienes por qué tampoco has dicho que era alberto es verdad empieza a hablar de sus mierdas pues eso preséntate alberto día que te dedicas a esas mierdas rapidita rapidita rapiditamente pues bueno yo me dedico actualmente pues mira temas de videojuegos para estar un poco al día voy escribiendo cosillas pero sin mucho sin sentido sin sentido fijo como decía la canción y lo témpore y bueno bueno la idea es de los ultra procesados tío porque no básicamente hay más procesados más ricos están claro en esencia en esencia una persona normal que le gustan los videojuegos le gusta escribir le gusta hablar y una persona normal 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 creo que evidentemente tiene que ir entre muchas comillas dando la vuelta al mundo yo quiero quiero que te busques un báculo tío algo se te vea y el que es verdad me lo apunto me lo apunto claro te veo ahí estaba pensando tío lo que acaba de decir de normal estaría mentira a ver estaría bien un solomillo raro a lo mejor para el programa 200 es una cosa así que nos juntemos aquí la de dioses cristo con todo tipo de chusma saco con bruno y todo marcos y pues eso tal y que los los oyentes espectadores digan quién es el más raro de todo cuidado ojo eso estaría jodido es que no es que no se salva ni dios ahí tío no es que el juego más divertido después de la galleta es que el término raro es subjetivo tío porque tú para ti tú eres normal siempre y después lo normal la comida normal a ver pero es verdad que en la mente de sergio es ultra subjetivo porque él él es un tío ultra normal con una persona súper normal ultra procesado y ultra normal ultra normal ultra procesado depende de comparado con quien de aquí del grupo es el más normal estoy mirando Alberto Morales le conozco menos pero más o menos yo creo estaría en la normalidad es el más normal es el más normal en los que estamos aquí ahora mismo es verdad que los que estamos aquí ahora mismo tenemos un toquecito ya eh por eso digo tiene sus cositas tiene todo porque por ejemplo pensáis en Akal que la gente dice no Akal es normal cuidado no como va a ser normal un tío que colecciona carame los pez tío correcto colecciona micromachismos me encantaría tío que estuviera aquí ahora gafas eso sí que es raro el cabrón ahora que no estoy pero lo disimula muy bien eh se ponen las gafas y Clark Kent ya pero tú le ves tío y ves que hay algo raro ahí tío o no es raro ya tío o sea vuelvo vuelvo a hace 20 minutos en la conversación no nos salvamos ninguno los que nos hemos dedicado a esto o nos dedicamos a esto algo pasa no tenemos ningún tipo de salvación o sea es imposible algo nos falta aquí arriba y eso me hace o nos sobra que no lo sé eh Borjita tú tienes carne de conducir pues sí evidentemente ¿así? es el más normal del grupo evidentemente evidentemente ¿qué quieres decir? ¿no se lleva eso o qué? ¿no se lleva carne de conducir en el sector? no ah pues entonces no tengo entonces no se lleva eso y tampoco se lleva entre las baterías que es así incómodo tocar la batería y tener que pedirle siempre a alguien que te la lleve que la cargue ¿no? que la lleve en tu coche conozco muchas baterías que no tienen carnet eso es una cosa bastante entre ellos me puedo incluir sin ningún problema evidentemente ¿y moral? ¿tú tienes carne de conducir? pues sí pero apenas lo cojo al coche ahora si os sirve de consuelo si os sirve de consuelo no sé montar en bicicleta hostia si es que ni nadar ¿sabéis nadar? hostia viviendo en una isla como no sepan nadar estás fastidiado no va bien precisamente por eso a lo mejor no ha salido mi abuelo mi abuelo era marinero portugués es el topicazo mi abuelo era marinero portugués y no sabía nadar que maravilloso tenía el ancla tenía el ancla tatuado mi amor de mar no pero lo que decías en altamar en altamar si te caes del barco da igual pero altamar es un pueblo ¿no? estaba en altamar nos traía cosas ilegales tío de sitios yo tengo la casa de recuerdos de rinoceronte y cosas así ilegales y totalmente cancelables recuerdos de rinoceronte tío pero que dice porque nadar no sabía tenía un cocodrilo disecado tenía un cocodrilo disecado así y los limaba que es lo que hace por ahí y se los nifan en el cuerno de rinoceronte hombre eso serbatana de indonesia ¡Párbora! ¡Es párbora! con veneno con veneno y en el futuro cuerno de humano como en aquel capítulo de Futurama a limarlo también madre mía o sea no hemos pasado por la escaleta es así que ya programa tío estoy agotado me quiero ir a dormir ya madre mía cabrón no me voy a ir por el día árbitro es que decís unas cosas tío te pierde el móvil ahí en el croma ya tío es que este este es el ojo es parte del croma eh como mola pero lo que mola refleja la pantalla eh cuidado refleja vosotros tío pues hacen trucos de magia tío meta meta adocen eh adiós el espejo infinito wow maravilla bueno muy bien y este el Borja ese que antes a medio que no sé si os habéis dado cuenta iba a presumir de normalidad ya ya claro hemos sacado el tema era él él se considera lo más normal bueno pero tiene carnet eso eso le da un puntito de normalidad eso es así sí la verdad es que sí no me lo esperaba eh me ha decepcionado es decir a vosotros incluso ya para añadir más normalidad puedo decir que ya ni juego o sea que ya empiezas a ser una persona normal no por dios no llegues a ese nivel joder macho te vas a hacer mayor de retenete o sea tú ya has ido a lo de gamers anónimos hola soy Borja y soy gamer hola Borja hola Borja me ha venido en autobús no no me he sacado el carnet el de la metadona me dijeron que tenía que hacer para ser un normal y es que este tema no lo sabía tío el carnet me había dejado un poco impactado no lo sabías tío si no lo tiene nadie no 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 tú piensas en cuando hay mucha gente que no lo tiene si es del sector menos marcos si no coger pregunta que si Bruno Tyler que por cierto le conocimos el otro día en el templo del arcade es un tío de puta madre Tyler es un tío cojonudo no se llama Luis creo pero es un tío cojonudo y tiene una cara de bueno de la hostia pero como te mete un bofetón con las manos que tiene el tamaño que tiene te viste de torero dice puede que Bruno haya comentado alguna vez que no sabe nadar Bruno no lo sé correcto Bruno no sé si sabe nadar pero tampoco tiene carne de conducir eso ya te lo digo yo ni a Cal pero nadie tiene carne ni de conducir ni de a Cal tampoco madre mía chaval en fin bueno bueno yo ya me tengo que ir tío gracias que no me extrañas vamos a avanzar por Dios por favor pues sí a ver escaleta rápida y ojo cuidado que he metido bueno es que se me olvidó he metido una cosa que no estaba primero vas a empezar con Microsoft rápidamente la campaña estamos con las sorpresas muchas gracias no sorpresas primero tema Microsoft mira la jaleta rápida y luego hay que hablar un poco aunque sea un poco de Game Awards yo creo un poco dice hasta mañana un poquito de Game Awards esto es verdad que no enhorabuena a los premiados esto lo tenéis que haber hablado el otro día que yo no estaba y me va a tocar a mí hablar hoy de ojos pochetes ojos pochetes vale tengo un asco que flipas no más cositas luego nada rápidamente comentario de Shuntaro Furugawa Swiss 2 pues eso compartido la gente por favor Shuntaro 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 jefe de Nintendo mandaba de Nintendo ah pensaba que era el cantante de flamenco Shuntaro Shuntaro yo pensaba que era Bowser Shuntaro de tomate Bowser está está en el otro lado está en América creo eh que no lo se ve nadie como no habla tío el hombre pero sigue Bowser no lo sé Doug Bowser yo creo que no no Jack Bowser no lo sé Jack Bowser Jack Bowser no pinta mucho pero bueno luego gameplays y luego un poquito de Solomillo Solomillo peores juegos de velocidad pero hasta los 32 y 64 bits incluidos porque si no luego porque si no es es demasiado pero bueno bueno como siempre tengo una pregunta ojo pregunta a ver no hubiese sido ya o sea que decir que esto ya es o sea tú tú tranquilo que llevamos muy bien de tiempo podías haber dicho directamente 64 bits ¿no? es decir ¿por qué? ¿por qué decir hasta los 32 y los 64? es verdad porque yo esa época la agrupo hago agrupes porque la verdad es PlayStation 1 y Nintendo 64 ¿ves? y mola porque sale ya ni está a Saturn ya este ni está hombre claro pobre y si consideramos que Nintendo se saltó los 32 bits de 16 pasos 64 por eso yo la verdad es que he hecho un top cortico porque no me apetece mucho tirar hoy lo que sea y un poco mierda la verdad es que me ha costado los mismos nos saltamos el top si vamos al mismo ritmito nos lo podemos saltar no jodas pues venga a ver a tope ahora se está jugando poco he jugado la furgoneta estaba estaba allén de los mares estaba lejos estaba pero bueno la Steam Deck ¿qué te ha llevado? Steam Deck Steam Deck y el cacharrín este pequeñico y la China lo China sí me pasa que me pasó una cosa muy curiosa le dejé mi Play 5 a mi vecino que el pobre se nutre de Xbox Series X solo y había que darle alguna alegría le dijo se ha hecho el platino de Astrobot pero vamos en un minuto y medio bueno le dejé la consola y le dejé los mandos de Play 5 entonces me llevé dos mandos de Play 4 para jugar con la Steam Deck al Pro a lo que fuera y se me han jodido los dos mandos en Play 4 no me carga ninguno de los dos pero lo descubrí allí digo vamos a jugar venga vamos a echar un FIFA y no carga ningún mando así que todo bien todo bien en fin o sea que la Switch o la Switch Lite nada ¿no? no 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 se ha quedado en tierra no esta vez me llevé o sea la Switch Lite me la llevé el año pasado para Alex para el bajista que le flipa a Mario y dije bueno pues me llevo la R36 esta digo que es más así funcional y tiene más juegos aún así se ha hecho se ha vuelto a hacer el Mario World el Mario Bros 3 como chico tienes 15.000 juegos o otra cosa pero es que tampoco le puedes pedir ahí pues tum 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 pues ya está que no pero si tú tocas los tambores trompo que me estás jodando ya hombre pero pero el bajista es ya como con los más bajos claro pero tú eres las dos cosas cuidado yo sí yo soy bajo y batería obviamente hombre orquesta bueno vamos a hablar de los juegos si queréis si vamos si dais vuestro beneplácita vamos a hablar un poquito más de comida Lázaro si queréis no tengo problema venga va vamos a vamos a hablar de juegos me pilló ahí como a medio camino en medio de la gira Dragon Age The Veil Guard Cuidado Veil Guard o Veil Guard o como lo queráis de The Veil y estoy totalmente hipnotizado encantado obnubilado ¿a que sí? por él es la hostia este juego es muy bueno el dragonaje el dragonaje es la hostia es un juego comedido en sus en sus dimensiones con lo cual no es no abruma en ningún momento tiene unos combates acojonantes una libertad de acción y de movimientos y de combos y de magias y de la hostia que hacía mucho que no venía tiene un motor gráfico bastante bueno notable bastante guay si bueno quiere ser realista así como un poco caricaturesca pero muy correcta con algún detallito muy chulo la historia mola bastante los personajes molan bastante ¿qué queréis que os diga? me está pareciendo de lo mejor que juegas correcto ahora tengo una pregunta que se lo pregunté a Gemita y a tu querido primito el primo lleva como 40 horas el cabrón pues le ha echado 10 el fin de semana el domingo trabajar trabaja poco hombre los domingos son la jugada con H ¿qué personaje te has pedido? ¿y cuánto tardas en hacer esta mierda? ¿cuánto tardas en crear tu personaje? ah pues estuve un ratito ¿cuánto es un ratito? no lo sé a lo mejor estuve es que hasta que te enteras de los puntos fuertes los puntos débiles o sea es como es lo de siempre pero claro en el juego dices a ver ¿qué habilidades tengo? ¿y qué puedo hacer con este? ¿qué puedo hacer con el otro? a lo mejor estuve una puta hora lo que pasa es que por suerte no tienes muchas opciones estéticas o sea es como le voy a hacer bigote barba completa no pero bigote barba no barba a tomar por culo el pelo rastas bueno hombre rastas ya está es eso pero bueno ¿qué manera de tener el tiempo? unplayable for me si no tiene si no tiene 20.000 opciones de personalización unplayable no a nivel a nivel estético no tiene mucho pero claro como tienes varios personajes y además cada uno de ellos tiene como unas ramificaciones y tal yo me yo como para empezar porque sé que me lo voy a acabar varias veces seguro tengo un a un cabestro warrior bestia ya está ya está limpia efectivamente sí señor tengo un bicho que o sea lo primero que vi al seleccionar el personaje es que tenía como tu primito el primer ataque el primer ataque especial que tenía era una patada voladora quedaba así con las dos piernas trosco digo este es mi personaje así así que nada y chicos de verdad o sea hasta que le pillas un poco el rollo es que tiene un puntito de exploración muy guay muy guay que no abruma que te da muchas opciones que tiene un montón de secretitos que te aparece en el mapa además hay un coño no has visto gilipollas esas cosas le está cayendo le está cayendo un poquillo de hate al juego y eso sí lo comentábamos de hecho Sergio en el programa anterior que yo lo dije yo no entiendo porque la gente lo está poniendo de chupa de domine la verdad porque es que yo lo que he visto y lo que nos cuenta aquí cada vez me están entrando más ganas de jugar yo no entiendo es que no tiene nada malo yo no encuentro una puta que es mala no he leído no he leído nada pero ya entiendo vamos no lo sé pero supongo que será porque como ahora los combates son muy de acción y habrá gente que diga no no esto ya es lo que yo quería tal y cual no sé qué pues supongo que irán por ahí los tiros no lo sé puede ser eso no sé que es que no sé que le puedes o sea el mayor hate de las personas no críticas de videojuegos viene del guoquismo que se supone efectivamente yo no quería llegar ahí porque me toca bastante los cojones no a mí también es lo que se queja la gente no creo que haya un porcentaje grandísimo no no claro no creo que haya un porcentaje de usuarios inmenso que haya decidido no comprarse el juego porque a un personaje aparece y llaman eye me la suda o sea es que me la suda ya ves lo de siempre que parece que han descubierto Bioware hoy con este juego eso también y te digo y te digo más o sea se ponen se ponen así con este juego y no dijisteis nada cuando salió el Baldur Gate 3 que también tenía el juego claro ahí no pasa nada ahí no pasa nada no pero te podías fallar a un oso venga volvemos al al debate de Ubi como esto es Electronic Arts pues metámonos los de Baldur Gate ay que majos son esto es como cuando hay una analogía muy divertida que yo veía cuando era pequeño tío estabas viendo la tele ahí con tus abuelos no sé qué y salía salía alguien hablando en catalán pero no hablan castellano y luego salía un gallego y hablan gallego y dices ay mira que majos gallego pues era eso doble vara de medir efectivamente entonces si lo hace larian son larian los de Baldur Gate mirálos como curran que bien como piensan en el usuario pero Bioware mirá que el wow que no sé qué hijos de puta porque es Electronic Arts básicamente pues es un juegazo escandaloso esto es la hostia y por fin se ha convertido en un action RPG pero action action de verdad porque con Inquisition me cagué en sus muertos básicamente porque eso era una farsa total y absoluta decía por turnos acción ahí que puedes hacer lo que quieras y defenderte una polla no podías hacer nada no podías esquivar una puta hostia no podías defenderte de nada eso te llegó a un bicho con dos niveles más que tú y hacía porromba a tu casa a tomar por culo así que esto chicos esto esto es un esto es una puta maravilla y de verdad que me sorprende que no se le esté dando más bombo ni que nadie hable de lo bueno que es porque realmente es también te digo tiene que ver un poco electronic para traerles una idea a España llegaron te digo a España llegaron tres más una clave de review adelantado complicado hacer causarle vuelo pero bueno es que claro es que a estas alturas electronic 2K toda esa gente ya está reducida a cenizas pero yo me refiero un poco a nivel internacional que debería haber hecho bastante más ruido y me sorprende y luego vendrá lo triste que dentro de 10 años la gente dirá oh que bueno que fue en su día el Belga no se que juego de culto no se que no se que no se que no como el nuevo el nuevo es una puta mierda es un RPG clásico eso es una mierda ahora le han metido los combates por turnos me cago en su puta cerrar el ciclo la vuelta las cuatro palabras la cuestión es quejarse oye eso que estás diciendo de repente juego del año no se que dentro de 3 años está pasando un poco con el Ronin ahora está como la gente descubriendo teniendo una segunda juventud si 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 está pasando no a ver es que el Raios de Ronin es curioso o sea empezó empezó discreto empezó mal empezó mal porque ellos eran caballo y hostias y cuidado regulino el apartado técnico no era su fuerte pero el tema de ambientación y demás y de jugabilidad tío es una pasada muy bueno lo que pasa es que hay gente que lo empieza a descubrir ahora y dice ala pero si era bueno al final como gilipollas te lo digo diciendo seis meses pero acordaos que yo creo que le hizo mucho daño el típico vídeo comparativo con Tsushima que claro es que claro hombre si tú comparas cualquier cosa con Tsushima pues de ese palo vas a seguir perdiendo todo el rato en todo prácticamente si no es en todo en casi todo entonces bueno menos en diversión en todo bueno es verdad que Tsushima yo necesité un par de intentonas un par de un par de un par de intentonas si fue de esos de me ha tomado un descanso no entra fácil no entra fácil es un juego para dosificarlo es verdad que a lo mejor mi sensación soy muy de acción a saco y de control ahí firme y puto resultaba un poco tedio o sea el enfrentamiento ay la cámara lenta que vienen los mongoles venga no sé qué o sea cada dos minutos veinte segundos de cámara lenta y como tronco o sea no puede ser esto o sea yo creo que dejé de jugar una temporada por eso pero bueno y aquí el Ronnie me cago toda hostia todo el rato pero bueno ya está podemos ir ya no he jugado nada más que yo recuerde tía impresionante que yo recuerde que yo recuerde seguramente también pero a ver don galleta muy buenas carlos venga a ver surprise o que pesa galleta tío siempre tiene que hacer la puta misma gracia tío 10 años adiós hoy os traigo otro clon de vampire survivors pero en este caso para la revolución de todos en primera persona o sea un killing floor pero con cavernícolas ¿no? pues sí lo has definido muy bien pero además muy divertido a mí el killing floor no me gusta mucho este es un poco distinto tiene una progresión ¿estás haciendo el baile de thriller? ¿pero dispara solo o no dispara solo? puedes ponerlo de las dos maneras yo he puesto disparar solo porque es lo que tú dices cuantas menos mecánica mejor ya estoy en ese punto que dispare solo ¿en serio juegas disparando solo? pero hombre es que si no es un autobattler claro además tienes un montón de armas no sé si habéis fijado pero puedes tener hasta 12 armas al mismo tiempo uy espérate aquí me ha saltado algo ¿cuál es el problema? madre de dios bueno como para contestar ahora eso ¿cuál es mi problema? el caso que está muy bien que es muy chulo muy adictivo vampire survivor en primera persona con clase además los personajes bastante definidos bueno y molestión pensaba que veas con clase la bien visual están definidísimos unas texturas no pero también por la resolución lo estamos viendo a 720 y no le hace mira ahora mira ahora mira ahora el psrr de playstation 5 pro el psrr es brutal es muy traija es muy traija del cabroncete porque en los demás survivors normalmente la cámara está arriba y ves lo que te rodea pero aquí pues por detrás no sabes lo que tiene normalmente te dan bastante por culo claro cuando no sabes lo que tienes por detrás por detrás te dan por culo así que eso suele pasar para los que les guste este subgénero por llamarlo de alguna manera el género de los trolls bailones en fin esto es la polla y por cierto lo mueve la stint deck así que lo podéis también bueno no me lo puedo creer con esas texturas exactamente no me lo puedo creer debe estar ardiendo debe estar ardiendo la stint deck que asco de diseño hay muchos moñecos está guapísimo está guapísimo todo el mundo se mete y luego no le molan los musou a la gente es que yo es que flipo me tengo que descargar la demo tengo que darle yo al botón esa comida tampoco la he probado nunca no pero en serio la gente después se ríe y tal pero Sergio tú estás detectivo al final todo el mundo juega mis survivors y mis galletas y mis mierdas bueno te digo la galleta juega una niña también te digo no sé yo si suma si suma o resta quieres ser cancelado ahora mismo suma o resta bueno joder segundo juego tranquilos que vamos vamos a más vamos a más es muy difícil ir a menos si te digo la verdad ni esa tampoco no sabía lo que tenía detrás no en este juego además salen cosas curiosas lo mismo nos tira en el vídeo es un poco Monty Python esto es totalmente es Monty Python ¿cuál era aquel de Microsoft? esto es lo que le mola el Pentiman el Pentiman pero no sé qué Tu Calvary ¿cómo era eso tío? Road to Calvary no pero es de este Tío es de este tío ¿ah sí? qué sorpresa no me lo hubiera imaginado se llama Joe Richardson este es su tercer juego tercer cuarto juego de este estilo el caballo es peor que el de Ronin tío qué maravilla yo no sé cómo podéis jugar a juegos tan sumamente feos os lo digo de verdad no se fue divertido mira cómo baila una cosa no quita la otra pero es horror no pero mira técnicamente o sea artísticamente esto es una cosa no artísticamente divertido precisamente artísticamente no claro yo estoy en contra de juego porque me da la risa porque hay juegos que son una puta mierda aunque te hagan gracia no tiene sentido pero este yo creo que mola y Road to Calvary también me molaba eso proceso de Calvary este es un tío que hace mucho humor absurdo también a veces un poco escatológico un poco negro también rollo un poquito Monty Python se llama Joe Richardson negro no veo ninguno yo aquí pero eso por ser riguroso bueno en fin pero el caso es que mola mucho lo recomiendo un montón es carete creo que está a 11 ostia cuidado cuidado ahí rompiendo la última ojo vale casi como lo que te comiste el otro día casi como la pizza para el centro el saco de cerdo ese no pero pero es verdad que ya sabéis que mi límite un poco está en los 10 euros yo entro en Steam directamente en la lista de menos de 10 pero aquí he hecho he hecho esta concesión porque me flipa este tío me he pasado todos sus juegos y me encanta lo jugué con mi mujer además o sea que es un juego también familiar de alguna manera qué cosas tan feas y qué poco gusto tenéis y después he jugado un pelín no puedo hablar mucho de este juego porque he jugado poco ya me extenderé sabéis que hago análisis súper detallados profundos interesantes la semana que viene me extenderé un poquito más pero estoy jugando este es el mes o sea voy hacia arriba claramente por favor o sea no me facilíe este se llama Mind Cop es un juego de un alemán llamado André Garéis que el cabrón lleva cinco años haciendo el jueguito por eso también quiero que lo juzguéis en su justa medida es un juego hecho por una sola persona pero mola mucho es un juego así detectivesco vas con una pareja de poli este hombre de la izquierda con el pelo raro y esa mujer súper alta y son un poco como Malderskali o los de True Detective un poquito la típica pareja policíaca y pues eso resolviendo crímenes el juego aunque tiene esta estética así tan confi tan guay es súper turbio o sea los asesinatos y los tal pues en fin son temas bastante serios y yo si tuviera un hijo pues seguramente no se lo dejaría jugar porque seguramente le estropearía todo eso pero tú que vas a tener un hijo no, ni tengo hijo si no tengo carnet de conducir pero el caso para tener un hijo primero hay que tener carnet de conducir la vida son pasos y yo hace tiempo que me tropecé y ya el caso es que bueno buen juego hay alguna mecánica que me tiene un poco rayado pero quiero investigar porque creo que se puede quitar o medio saltar en el menú y voy a intentar hacerlo ya lo comentaré la semana que viene pero eso Minecraft para los que les gusten los juegos detectives con aventuras gráficas ese tipo de juegos muy recomendado madre mía en fin vaya su chat Borjita tío a qué has estado jugando por dios algo un poco decente o nada nada mira poco poco yo solo he jugado verdaderamente así mucho tiempo a Tormentur que me lo he pasado y que está bastante guapérrimo es decir sí o que no sé si sabéis cuál es o no Tormenture Tormenture os suena bueno es un juego apañol de apadrinado pero cuánto dura este cuánto dura el juego sí más o menos yo que sé pregunta tan específica sí no te sabe decir 10-15 horas depende un poco de si te quieres hacer todo o no billete cohete billete cohete sí son la gente de Game Kitchen los que publican pero no los que lo hacen esto es publican eso digo sí sí el juego es de Croxel Studios y como veréis es una especie de adventure pero de adventure de cosa chunga y tiene aparte de un poco así de terror y tal tiene este salto hacia la realidad muy en el estilo de inscripción y esas cosas que a mí siempre me mola y hay mucho puzzle que resolver en una zona que afecta a la otra al juego a los dos tal está muy chulo tiene algunas algunos puzzles que son quizá un poco locos pero la mayoría están muy chulos el escudero caliente es esto claro no no está muy guapo pero ya te digo si es muy muy largo si es muy muy largo no pero si me dices que dura yo que sé si vas un poco rapidito a ver te lo puedes hacer más rápido no incluso te puede durar menos porque tiene como un final regulero como dijéramos y un final más elaborado si vas haciendo todos los puzzles y volviendo a veces un poco atrás que esa es una parte que me gusta mucho yo me conformo con el normalito normalito y ya está está chulo el juego tiene varios momentos así muy de como inscripción de ah que guay que bien pensado está esto o sea que muy bien y luego me mola las secuencias esas en plan Atari de la 2600 los machos está muy bien y el juego la inmensa mayoría ya os digo que es un adventure igual o sea no es que además la estética mola sí la estética mola no da asco la banda sonora está muy chula eso es verdad o sea como se nota que Borja es gallego y yo soy catalán o sea sí me podría decir no la raciera tío pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso porque el problema es que por ejemplo desde un ejemplo muy claro la cuarta de Aliens Alien Resurrection confundieron pasar miedo con pasar asco sinceramente hay una quieres decir que la línea es fina Carlos he pasado asco no está fina a ver te digo claro una brocha y en las nuevas no pasas nada ni miedo ni asco o sea no las nuevas todas las que te pinchan y no sabes pasas el rato directamente estás ahí bueno luego he jugado también que no es precisamente nuevo este pero lo he enganchado otra vez en Switch y me ha dado por ello no 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 me refiero a retro yo eso ya sabes que soy agnóstico y no creo en eso es Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage Engage o sea que no te has comprado digital si queréis lo llamamos Engage Engaja pero no dices que no tienes tiempo y te metes con estas cosas tronco bueno pero ese es uno que ya había empezado en su día llevaba mogollón de tiempo y puedo ir picoteando en ciertos momentos al ser de Switch que si un tren que si un no sé qué y entonces he ido recuperándolo y es que es Canela en rama tú no te mareas entonces tú puedes jugar en tren y eso me encanta cómo funciona la gravedad en ese universo tiene la cara así y la lágrima hace así te baja por aquí claro porque es muy densa la lágrima esa de ahí y el protagonista es el lores y el protagonista está claro que es del FC Barcelona blaugrana me lo he pensado me lo he pensado es el culé bueno tiene su explicación chorra pero sí el juego está muy bien todo esto lo podéis obviar completamente lo que malas son los combates como siempre y vamos puedo estar jugando hostia blaugrana hostia bueno o del Levante puede ser también hay una persona que se llama Timerra un poco Timerra Timerra muy bien el juego está guapérrimo este sitio es largo eso sí me parece súper original a Lázaro yo creo que es de los que más le pueden molar de toda la historia posiblemente es que me digo esto y no se me parece a nada de lo que he visto nunca bueno no se parece a ningún otro Fire Emblem no se parece a ningún juego de anime o sea me resulta espectacular pero que anime ni que anime me cago en la puta que es un juego de combates por turnos rol táctico tío que está de puta madre que es una mierda de el ish y el no sé qué y todas esas mierdas es que son todos iguales es todo igual el diseño de los personajes tío pasa de él ya no no pasa de él del juego entero joder vaya tela que poca vergüenza bueno y luego he jugado a cositas sueltas así pero ya solo demos podríamos decir bueno o un poco más prolongada de demos o sea una preview de demos gracias al señor wild waiting que me ha gustado mucho wild waiting espera salvaje me encanta el concepto de él sí 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 cuando vas a la consulta del médico y hay 40 personas por delante y no puedes hacer otra cosa no estás ahí pues va de eso el juego exactamente de todo lo que haces en tu vida mientras esperas y entonces es como minijuegos sí sí minijuegos súper chorras y tal pero con una dirección artística muy chula y luego los los minijuegos por llamarlo de alguna manera están súper bien pensados algunos de ellos ni trailer tiene borja este ni trailer ¿en serio? no es como que no tiene trailer fíjate si tiene trailer tío que salió en el Day of the Devs en el Hall of the Direct en varios de esos o sea que tiene es Mientras Esperas Wild Waiting y de hecho lo ha petado bastante este juego ah Wild no Wild sino Mientras Esperas Mientras Esperas lo tengo yo aquí lo disparo yo Wild Wild West yo creía que era Esperas salvaje por eso digo joder me mola me mola el concepto ah Mientras Esperas hay un libro ¿no? para embarazadas que se llama así a mí no suena más bien a un anuncio de seguros Wild Waiting o sea que la estética es lo guay de este juego ¿no? es lo guay es que ahora estás viendo un tutorial tío que no sé por qué se ha puesto la estética es esta que está bastante chula la estética es Sergio dale dale vuelve ¿el qué? perdón esto da mucho asco Borja yo creo que creo que necesité un repaso a lo que significa bien, mal y regular en cuanto en general en términos genéricos yo de una persona que no conduce no recibo ningún tipo de lecciones o sea que encima yo esto no no quiero saber nada tiene ideas cojonudas tío el juego fíjate empieza el chaval como corre o sea cuidado ese pingüino de pequeña en la lluvia es correr en un museo dando hostia sin sentido o sea hay algo más en la vida una cosa importante hemos visto ya dos o tres de estos de jiji jaja hay uno que está volviendo está volviendo el humor tío claro hay uno que metieron en la playstation store hace poco que era algo así como no sé cómo era tío un nombre poco peculiar también un nombre muy largo te refieres y algo así como menos mal que ha venido o algo así dibujín chis así sí 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 de un muñequito como muy pequeño y son todos con cabeza un poco stewie griffin así un poco algo así algo así sabes cuál te digo o te lo estás inventando y estás atentando no 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 tiene un nombre muy largo que no me sale ahora mismo a mí sí sí era algo así como menos mal que estás aquí o algo así que a quien quite este vídeo por dios sí venga algo así algo así y luego ese está muy guapo y ese juego lo ha petado o sea el que dices tú ese ha tenido unas críticas de la hostia no en el mundo de sergio claro pero en el mundo como si dijéramos ya civilizado sí que ha tenido buenas notas correcto me mola mucho me mola mucho el comodín del público que es cuando me interesa ir a las críticas generales y cuando no me interesa me callo eso eso mola eso general me mola di que sí no no a mí siempre me mola esa 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 a mí siempre me mola la crítica yo como sabrás tío yo la opinión del populacho no me interesa nada yo solo crítica profesional que ponga la gente y me debe o en metacritic o no sé qué es que no me interesa yo solo soy de bollero no es esto voy a poner voy a ponerse thank godness you're here pero por qué tenemos que ver por qué estamos esperando no hombre no lo sé hemos saltado uno que nadie está jugando cuidado eh claro los miedos son más aburridos somos auténticos prescriptores del humor y del amor no no pero yo sí que creo que estoy hablando del humor y esto estoy en serio este lo quiero jugar también el que decir este está muy guapo este humor inglés y tal lo tengo en mi lista también este juego está muy bien cuidado es carete también te digo eso ya no lo sé cuántos son 6 euros no lo sé creo que no demasiado me parece 11,99 bueno y el otro último que he jugado un poco que está de puta madre y me da igual ya previamente si tiene un punto este un poco el del ganso o sea es un poco ese tipo de sí sí verdad es un poco ese rollo de hacer cosas 18 pavos 18 pavos cuidado bueno bueno cuidado 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 a ese le ha dado un parraque tío mira se le ha caído de ver los juegos que no pero ya otro Mulsou no está ahí muerto es un poco a mí me recordó me recordó además como era un poco así british y esas cosas a Jack Denneeper en su día es una versión así como evolucionada de aquello sí sí no y es hay bastantes bromísticas buenas en el juego o sea que te da un cabezazo ahí al cono y lo jode qué cabezón es un es un hooligan todo el rato es tremendo es un hooligan bueno es el juego perfecto mira tú tú coges a Sergio te lo invitas a cenar pizza caliente bueno no demasiado caliente no no y se le pone la cara así no se le pone está reposada o sea una pizza recién salida del horno y este juego y le matas mira como le como patea la vieja el hijo puta cobrasta la pizza también te digo no hace falta que me tenga nada bueno y el otro que he jugado ya que ya lo digo cojones venga ya termina por favor que ya Sergio no le gusta bla 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 que como es esta mazombia como puedes jugar bla 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 eh Tom the post girl la chica de los correos lo digo ya así para que se me entienda pero está así intentando que ni me suena no Tom the post girl pues tío es que es otro post post de los correos es una señora que reparte esta 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 es una señora que reparte paquetes verdad en un pueblo aparentemente normalístico pero cuando se asoma por el ventanuco de las casas a mirar la gente es bastante creepy y el pueblo es como un poco raro un poco como Sergio que sabes que hay algo turbio el trayecto del mapa que va a ser como normal y dice pues me voy por donde me sale de los cojones voy a dar una vuelta para que lo veáis claro claro para que sus jodáis y ella se llama ella es una tía de repartidora de Amazon y siempre hay cosas raras en todas esas partes o sea vaya nos está quedando un hadoken sui generis esto es una puta mierda tío o sea esto ya o sea yo creo que lo estáis haciendo a posta tío y falta todavía el moral que también es fino no te preocupes esta señora por ejemplo tú le llevas comida verdad para el perrete se la fuma y cuando le entregas la comida descubres que en realidad está dando de comer a los chiquillos que tiene aquí locos como si fueran perretes y les tira la comida al suelo y como tiene 6 o 7 hijos todos se matan ahí y así es todo madre de dios supervivencia es el más apto directamente no sé que os pasa en vuestras vidas para que juguéis a estas cosas en general hostia que nos hemos hartado ya de los juegos de Musou de los juegos ya nos vale cualquier cosa a mi este me atrae este me atrae mira la rana mira lo que le pasa mira lo que le pasa a la rana si es que lleva fumando quédate con la copla a tomar por culo un auto un auto fatal esto es la verdad esto es catético hizo pum ya está aquí la guerra se convirtió en chocapic bueno ya está aquí pues está guay hombre una cosa loca 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 vaya purrias que llevamos vea moral súbete a la a mi me ha gustado me habéis puesto el listón muy 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 alto porque es que no creo que tenga que pueda igualar complicado mi semana la anterior empezó jugando una cosa super retro me entró un ataque de nostalgia sabéis estos antojos que os entran a veces o sea que tenéis ganas de comer algo ahí pizza fría por ejemplo sí algo así pizza fría o salchichas no pero un sándwich y cosas de estas pero ahí reprocesado y vuelto a hacer pues es lo que me pasó con el full throttle remastered directo bien por fin había hablado un juego bueno si bueno te estoy hablando que ya has hablado está feo esto que es caro hablamos de la aventura gráfica más fácil que ha hecho LucasArts o que hizo LucasArts nunca o sea porque es que te la pasas literalmente en cuatro horas o sea se le criticó mucho se le criticó mucho si no a ver si el juego si es una es un juego para yo creo que lo hicieron como un juego para la gente que no había jugado nunca una aventura gráfica y que se introdujeran en el mundillo y lo que pierde de jugabilidad al menos lo gana de personalidad y de trama y sobre todo de interpretación con los personajes que tiene o sea que es y la mejor intro de una aventura gráfica posiblemente de historia bueno cuidado eh bueno y aparte tenías secuencias de acción en una aventura gráfica wow que tenías que pelearte con las motos y lo que ha dicho Galleta que la banda sonora era hostia la hizo un grupo la hizo un grupo de rock norteamericano esto estaba muy bien claro a ver si ahora vamos a decir que LucasArts tampoco nos gusta no Sergio esto no es un juego no disparo pero mira lo que lento va pero algo dirá algo dirá dibujos rose rascas tío joder y la otra algo decente tío me sorprende tío algo decente bueno ahora lo estropearán sí ahora lo estropeo con algo que es súper reciente he estado jugando mejor dicho he intentado jugar porque no he podido o sea porque no me dejaban al mejor walking simulator del mundo que también que también te deja volar un avión que también te deja volar un avión ah sí War Remains of Edith Finch exactamente en serio hemos pasado hemos pasado de una aventura gráfica que es full throttle es buenísimo cabrón y vas andando solo que es full throttle full throttle fuera coña fuera coña se está hablando se está hablando del Flight Simulator 2024 ¿en serio? sí no 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 es que es actual pensaba que había acertado cabrón me lo hace romper pues no la medalla es quítate la galleta pueda tomar por culo tengo ya una honorífica fija la tiene cosida al pechito el problema que ha tenido el Flight en este aspecto es que ha sido bueno calcularon muy mal Microsoft ya sobo la aceptación que iba a tener o las expectativas y no he podido jugar apenas porque las colas en los servidores cuando podía entrar no estaba nada pulido ha sido una pena porque yo lo esperaba con muchísimas ganas ¿eso con Microsoft? ¿me lo estás diciendo en serio? sí no puede ser ¿quién puede esperar con ganas esto? lo estaba pensando ahora mismo y digo ¿qué gente espera con ganas con muchas ganas? metido las misiones de salvamento Sergio ¿puedes salvar a gente? que bien eso me mola la verdad que no existe pero en lugares que sí existe exacto bueno si pudieras si pudieras sacarte la licencia de piloto para hacerlo porque es que yo he dejado de jugar porque no puedo está bugueado o sea es que no puedo es que no lo consigo es que no tengo ni el gane de conducir empecemos por ahí claro no hay poquita cosa más o sea poco más que decir de este ah bueno gráficamente esto es una cosa algo acojonante sí sí no gráficamente está bien del planeta prácticamente está bien dice el otro o sea estamos todo el programa viendo auténticas mierdas dice que ahora no está mal tío esto va potable el avión matrioska tío un avión dentro de otro ese es el nombre técnico el avión el avión es el avión a los otros tío sí sí fíjate mira 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 una avioneta bueno 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 modelismo pero de aero que de los modelismos sí mira qué guapa voy joder mira 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 que vas con el no no si es increíble mira con dron bueno bueno no estamos sin armas la parte aburrida o sea en serio vas en globo también también puedes ir puedes ir en globo vaya tostón eso tiene que ser trepidantísimo o sea es como abrir el google map se ha visto aquí esto es goti pero 27 años consecutivos aproximadamente pero o sea manejar un globo o sea un globo tiene que ser o sea tiene que ser el medio el medio de de locomoción más aburrido alguno de vosotros habéis ido o sabéis montar un globo me da mucho miedo algún globo algún globo pillado los globos y los cepelines me dan cosilla nos ha jodido la tía a todos por eso yo creo no se monta ni cristo en eso sobre todo lo dije como claro claro lo dije como yo para ir a currar puedo coger el cepelin o el metro me voy en metro siempre sabes me da cosilla hostia dicen que encima marea cuidado no no es que marea y si tienes vértigo seguramente no no lo pases bien como no como no lo vas a pasar bien con vértigo ahí metido ahí en la cesta de los huevos bueno Sergio habla de tus cosas yo rapidito te pincho yo las canciones perdón me he olvidado que grabas Sergio no vamos a terminar nunca mi garganta está un poco lo mismo que yo sin voz cuidado así lo digo ha jugado al dragon age con los duties a la demo del museo a la demo del museo pues no ha podido que salió esta semana mejor ha jugado no ha jugado mucho no ha jugado mucho jugando ojo con el lagunas lazari esto te va a hacer gracia ojo lego horizon adventure adiós mira lo tío otro otro se veía venir a que si con el lagunas y ojo ojo esta declaración es dura me parece más entretenido que el horizon vamos a ver bueno cualquiera de los juegos que hemos hablado ahora claro clavarse un puñal en el hígado es más divertido que jugar a horizon o sea una revelación ahí acojonante cualquier juego es más entretenido que el horizon también hay que decir también hay que decir que el tema lego lo mejora todo o sea porque fíjate yo detesto yo detesto la nueva trilogía de star wars pero la jugué en el lego star wars de skywalker saga me encantó no hay más que hablar y como corre como corre a lo y sergio ahí la tiene dando tumbos que de decir que han cambiado la fórmula porque claro la gracia de los lego normalmente es que hay mil personajes y puedes cambiar de unos a otros que es la pues eso tal y cual que a mi me la suda pero es lo que hay pues aquí claro como la gente solo con bueno yo creo que yo solo conozco a lo y vosotros sabéis decir el nombre de algún personaje más si esta hasta el mañana esta vlog que se me acompaña mi idea es importante o sea esto que acabas de decir es muy importante han cambiado la fórmula de esta portada después de cuatro putas generaciones que son los lego que son todos iguales no digo que la hayan cambiado que es más o menos lo mismo pero por lo menos han dejado atrás eso y se han centrado en los combates los combates están hasta bien están hasta bien gráficas las gráficas están padrísimas las gráficas están padrísimas me valieron verga las gráficas ya valió madre a mi me molen los efectos yo veo muy bien ese mundo de la mano lo veo bien a mi me mola se disfruta cortito como todo claro yo las transmisiones secundarias me la suda no claro porque para que el mundo abierto no pero tienes tus mierdas puedes hacer puedes construir la base para que vamos tú vas ahí sales ahí y ya está y te dura como tres horitas y ala y entretenido básicamente luego y facilito siguiente esto digo rápido porque el público que tengo aquí no es tal nuevo Dragon Quest 3 HD no yo sé que a vosotros esas cosas como mucho bolsita a mi me encantaría tenerlo tiene en cuenta las 220 personas que pone aquí que hay en directo o sea alguno habrá a salen nosotros alguno a lo mejor hay gente aquí que le interesan tus puta mierda el Dragon Age será friki el tío es que lo de galleta tío lo más triste es que no tiene ni forma a ver si a ver si acierto algo y se le queda un poco esto este juego este es el de los que sale y el rey león la gente se pide vacaciones en Japón cuando sale son las típicas cosas que siempre hay que decir cuando sale hace 20 años Dragon Quest cojones ah Dragon Quest calla van para Aloy hambre para mañana joder lo único que puedo decir es que grandes combates gráficamente me parece que todos los juegos deberían de rol deberían ser así todos o sea no se salva ni uno no dejaría títero con cabeza todos tienen que adaptar el HD 2D de una forma u otra todos tienen que adaptarse a mis cojones si ni siquiera el último Dragon Quest aunque estaba muy bien no tío es que es que ves esto a mi también me gusta la mongolidad esta está muy chulo es muy guay es muy guay pero tanto como tirar ya de tiranía si si pero es verdad que solo en este caso tiene razón los seccionarios muy bien las animaciones son una puta mierda importante pero están tienen dos fotogramas hay que hacer pim pam pim pam ya están pero son una puta mierda es que si no habría nada del juego pero una decisión artística ah vale perdona correcto esto es una cosa gloriosa gloriosa pero bueno gloriosa banda sonora brutal además puedes alternarla entre una y otra es glorioso pero a lo mejor los combates como siempre en este en este tipo de juegos que por cierto eso sí que son aleatorios cosa que me como todos sabéis pero bueno te encanta te encanta eso correcto y luego para terminar un poquito de de espectro para los muy cafeteros está dándola ahí es verdad al asunto ya tiene que presumir ya tiene que presumir no pero siempre con el cacharro con el último cacharro pero si está a la venta desde hace no no pero el tipo llegó la edición guapa esto sí y me callo porque todavía no puedo hablar de otra cosa más chula aún pero bueno eso ya la semana que viene la semana que viene pero de espectro completamente funcional o sea mola el el teclado el teclado es funcional cosa que parece fácil pero no es tan fácil a ver lo tengo ya aquí en un vídeo que sale solo imágenes de los juegos no no si lo he puesto yo aquí ha metido el metroid tío en el espectro ya es que ya es un vídeo del canal del colega Doki de Doki Panic ese collage he visto juegos repetidos o sea que tanto no sé pero si es que o sea llevas un rato con la intro de Doki o sea es que la gente ya sabe lo que hay eh eso está mal puesto ese es el 123 que recuerda que recuerda da igual bueno pero céntrate a que has jugado pues he jugado todo un poco básicamente pero mira mira ahora si ahí está al game over madre mía army moves army moves esta jugando a lo primero al fácil al fantasy porque es que si no no game over 2 como lo que le llaman porque es que si no anti attack madre mía este joder tío es que el problema es que estás pasando mucho ah bien perdón es muy chulo ahí le tienes incluye con abril con abril juega al padel tío juega bien abril como las lluvias incluye manic minner Sergio esto o no si incluye 48 de serie lo que pasa es que incluye varios que no le suena a la gente lo gente porque son homebrew pero están bastante bien y además se nota hay una diferencia entre los homebrew y los otros a nivel técnico en general después de 40 años a lo mejor da igual porque se ha metido una interfaz muy sencilla que tú metes un maravilla el renegade ese me gusta a mi también esa patadica esa patadica va a ser feo esto el renegade el renegade de amstrad era la polla y esto bueno esto es un señor escocidillo que va pegando pegando más yo creo que jugué directamente al 2 en comodores y se veía tanto renegade como renegade era lo mejor que había de lo mejor que había en este pero con mucha diferencia era muy bueno dice el otro madre mía tío comparad esto con double dragon la historia está que le puedes meter lo que quieras cualquier juego y está jugando sobre todo el emling huge porque viene match day pero no se me da muy bien y prefiero el emling huge o el emling o como coño se llame el jugador ni lo que sea a ver dónde está eso tío a ver si lo encuentro ahí no está que no está de great escape buenísimo que lo has metido tú ahí después claro porque es abierto puede meter lo que el match day Freddy Hardes me encantaban los saltos me encantaba muy guay de lo mejorcito de que claro aquí lo ves y te suena que viene y tal ponte tú a jugar y a calcular los saltos sabes y entre otras cosas y que te tocan y te funden sí pero cualquiera además superar el primer nivel de Manning Miner cuidado no no ojo pero aquí el great escape siempre lo veía raro porque el sprite ese que es un gorro me parecía que era como la cara de Pac-Man cuando entonces lo veía y decía tiene toda la razón en el tío perdía perdía como mira Batman el juego de mesa de la gran escapacidad lo tengo lo tengo lo tengo eso sí que es bueno sí había pasado aparte que llevo una barretina había pasado luego pues esa saboteo que es el no sé qué versión la han metido no sé cómo la han llamado remaster o remake y tal ah bueno claro que le metieron y el head over heels no también está también por ahí a mí el head over heels nunca me hizo mucha gracia Sergio lo has dicho te pueden meter otro o qué te pueden meter lo que quieras sí pero por dónde o sea quiero decir en plan digital o físico por dónde entran usb con una memoria usb los pinchas y ya está bueno pues dale que hasta aquí ya que estamos jugando antes de continuar me he acordado de algo porque me he acordado de mi vecino al que le he dejado la pantalla ostras es verdad a ver ojo cuidado se le dio se está viniendo a devolverla ya sé lo que va a sacar es lo mejor que se va a ver en Hadoken de aquí a final de año lo que va a enseñar hay que decir nuestro querido Lazzarin que mi vecino dice tu vecino José no mi vecino Javi Javi Abarca tú le dejas la consola para que juegue y el lugar se dedica a imprimir en 3D además que es una figura de Ryu con este tamaño y este detalle y a pintarla a poner el logo del podcast y te dice toma porque me has dejado la consola es como chico no sé pero que bestia te dejo lo que tú quieras cuando tú quieras eso sí que son seguidores y no lo que maravilla tío que te parece y nos mandan figuras pues a mi me cae mal normalmente cuando dejas una consola te faltan juegos luego cuando efectivamente el mando no va para la izquierda que has hecho cabrón pues mira la he impreso la he impreso y la he pintado fíjate que bonito tiene el cinturón fico que se ven ahí el detalle en dorado y todo Ken está súper bien recreado sí sí y Eddie Gordo también en fin esto ha sido a gusto esto es a lo que se dedica a mi vecino tío me parece bien pues estaba pensando en sugerencias pero tengo bastantes figuras bueno a ver cuál podría pedirle tío venga pero su mesa tío coño claro esto ya es una competición y ahora voy a sacar yo no dile que me haga porque a ver de las habituales tengo muchas tío dile que me haga sí dile que me haga la nueva sección dile que me haga sí me da igual libre de crono trigger la que quiera ¿cómo? sí una de crono trigger cualquiera tema libre dice tema libre de crono trigger me vale la gana pensé que era un personaje digo que no que quiera sí dile que me vale pero la quiero de ese tamaño o un poco más grande porque si no si vas a ir con crono trigger vale la rana te la compro pero pídele magus ya puestos machos yo quiero dile a tu vecino que yo quiero una figura tamaño real ajá de sergio comiendo pizza que se nota que está saliendo humo de ella que le haga algún efectillo ahí tío y él con carilla de asco y él con carilla de asco que yo lo pueda sentar aquí al lado y que parezca que está que ahora hay como un animatronic que nos estás torturando a comer pizza caliente yo aquí estoy con manu sagra tú me dices eso del crono trigger pero yo le voy a pedir un parapa que sé que te flipas porque ya le tengo además si me regalan una mierda por ahí del parapa está por ahí puesta además ojo no la tiré como podría haber hecho está puesta está puesta hay que ser cabrón tu regalo me ha encantado podría haberla tirado claro tu regalo increíble lo he tirado es que lo siento gracias por el detalle pero no soporto al puto perro al tomar por culo correcto en fin bueno ya está vamos a seguir porque no voy a no voy a a ver es que habría que saltarse todo ya si vamos al top si esto va rápido que te parece la campaña de Microsoft todos somos todo bicho electrónico somos Xbox claro es lo que estaba pensando Borja cualquier cosa cualquier tostadora somos Xbox somos una plataforma Xbox que te parece a quien a mi directamente si al azar hombre claro me parece una gilipollez como un piano porque mi tele no es una Xbox la Samsung si Samsung tienes ahí el juego en la nube pero mi LG no entonces todos una Xbox una polla como la manga de un abrigo que encima miente la campaña claro es una campaña la pegatina se pega sobre una Samsung o sobre una LG pues seguramente pues seguramente sea una Samsung porque si no ya pues entonces no hay publicidad gañosa pero claro no todo es una no sé qué mira lo que está diciendo Lobez ¿no? el community manager un community manager de Microsoft se compró el pedazo de cabrón una Playstation 5 Pro edición limitada esta de 30 aniversario para ponerle la pegata y le puso y le puso no es una pegatina porque se nota que es el tipo de letra de las stories de Instagram y le puso this is pero además o sea fíjate si el tío es un poco gazurro puso this is a Xbox hoy va encima de la no an Xbox si si no this is a Xbox ¿eh? ¿qué te parece? bien me parece correcto me encanta lo de this is Avento Box si si Avento Box o los de la catbox bueno para que sepas un poco la diferencia claro claro también hay que tener los huevos ahí cuadrados oye no con la rogali si sale ¿no? pero claro la Steam Deck no porque no funciona el Game Pass tienes que instalarle Windows es que joder lo que me mola es que ves la campaña de Xbox que es una mierda y al lado la de estos calcetines tipo gatete y claro ¿con qué te quedas? ¿con la Xbox o con los calcetines? cuidado esos calcetines esos calcetines los tiene mi chica o sea si queréis los bajos para que lo veáis tal cual ese color además tal cual marroncitos así así es cuando saquen la siguiente Xbox si no es portátil que sería la race dirán ¿qué ha pasado? ¿por qué la gente no la compra? no lo entiendo claro ¿qué ha pasado? sacarán pues cualquier cosa yo es que perdonadme pero yo ya estoy viendo yo ya estoy viendo el meme de Oprah diciendo yo que te en Xbox yo que te en Xbox yo que te en Xbox es igual que te en Xbox directamente yo que te en Xbox yo veo aquí mucha envidia es lo que veo tenéis mucha envidia de que es un poco se puede y vuestra Play tío pues como mucho en la PS Portal esa y esto es una Xbox amigos eso que no se vea además esto es una Xbox que me parece yo no sé tío me parece ridículo o sea esto es una Xbox si me sale a mí de los cojones es verdad es que la Xbox que no tengo o sea que me parece un poco ridículo hacer eso cuando el el la adaptación a juego en la nube etcétera y tal ha sido como progresivo a lo largo de 8 años no ha terminado de llegar a ningún sitio en condiciones y no ha pasado nada como para que digan ahora sí esto es una Xbox o sea no ha pasado nada se lo han dicho se ha salido de la polla hombre yo creo que no ha pasado nada no pero yo creo que esto responde ahora ya hablando en serio a que la salida de juegos de Xbox en otras plataformas te invita a de alguna manera intentar justificar lo vilmente con algo así como diciendo es un cambio de política chicos es que ahora Xbox es todo que es patético todo pero yo creo que lo hacen un poco por eso porque dicen bueno como me van a tirar al cuello todos chavos lo asociaba con lo que quieras o sea como que tienes acceso a todo pero bueno así es un poco entendido pues yo he de decir no no yo he de decir que me parece un poco o sea ridículo de la campaña tal y cual pero la nueva política de Xbox me parece desde un punto de vista comercial acertadísima si es que la única es el único que puede hacer es que me parece correctísimo es más Microsoft yo haría el pino puente por intentar estar lógicamente lo que he dicho mil veces en Nintendo como sea en Play como sea en cualquier lado si es que es lo mejor que pueden hacer o sea desde el punto de vista de compañía comercial y tal otra cosa que se haga un SEGA que se haga un SEGA hostia no a ver es que es más allá es estar en todas es estar en todas partes no creo que pero SEGA fue no creo que llena eso SEGA fue un poco obligado porque la consola claro si Microsoft se puede permitir seguir sacando consolas que no compra nadie o sea eso da igual no lo digo de verdad que da por la arandela sí sí que da igual o sea me iba a decir Alberto que lo hemos silenciado sencillamente muy rápidamente todo esto va a estar basado según tengo entendido en la tecnología de streaming y de la nube ¿verdad? para poder llevarlo a cabo yo eso es lo que entiendo el ecosistema sí la nube sí pues pero es que ahora lo estaba pensando si Flight Simulator que es un título que sale para dos plataformas PCIe ha salido ¿cómo sale? cuando hagan esto ¿qué va a ocurrir? hombre pero es que claro lo de la nube está empezando dentro de poco ya no habrá retardo no habrá esperanza que está produciendo tanto tan agresivamente que no va a dar tiempo a la infraestructura que se da o sea lo digo de coña llevamos 15 putos años con esta mierda y nunca va a funcionar bien o sea ya está bien o sea ¿qué mierda es esto? a ver nunca es verdad echa el freno tío no me digas echa capote olé alguien tiene el capote no me digas que no funcionó en Crackdown tío que con el poder de la nube hostia la puta la estaba pisoteando es que no hay más ciego que el que no quiere es que es así o sea ya está bien claro dice el chalzo lleva 10 años en beta el xcloud no seáis malos o sea es que no además ¿va a funcionar? ¿no? ahora con la fibra que menos latencia una polla ahora no sé qué otra polla o sea todo el rato ¿sabes a qué me recuerda eso tío? ¿sabes a qué me recuerda eso? que es verdad porque tú dices mejora en la nube pero claro también los juegos tienen más potencia entonces ya no te da para esa mejora que habías hecho en la nube ya no tira al final no que es el mismo concepto de la play 5 pro o sea que que es como vas a jugar a 4K 60 fotogramas pero solo a los 4 primeros juegos porque cuando mañana saquen uno del copón ya vas a jugar a 30 fotogramas a recular y en los 4 tendrás que ir a 1080 a 30 ahora en los 4 claro pero el tema de la nube al fin y al cabo o sea por muy bien que en server side como dicen la parte de los servidores mejoren y la tecnología se la hostia o sea es que no jamás va a funcionar sin latencia es que es que no díselo a PC Portal no me jodas eso ya lo sabemos pero digo yo una cosa también otra cosa igual cosa nativa o sea que decir a lo mejor podrás o sea podrás poner la puta tienda de Microsoft en una Steam Deck si tú negocias o en una Rogali o en una Switch en una Rogali la tienes en Rogali la tienes en Windows claro pues eso guay podrás intentar hacer eso en otras plataformas para que se pueda pero claro ahí nos vamos a otro lado ya no es nube esto ya es una cosa nativa pero bueno yo creo que les da igual a ellos les da igual y si haces de la latencia una mecánica jugable o sea quiero decir lo mismo el juego de Hideo Kojima el nuevo va por ahí que el tío siempre le da vuelta a las cosas si tú sí que le das vueltas están mareadas ya las cosas le da vueltas en fin a ver siguen en fin no va ni a discutirlo dice no no ya no ya ha estado como para ver en esta mierda tema game tema game Wons interesante tema game lo resumo yo la opinión de los 5 tío nos cae muy mal el tío los premios son un coñazo vamos estamos hasta los huevos de ver anuncios no van a sacar nada así medio decente habrá dos trailers jajaja jiji y que timo es que le hayan dado el premio a el que sea que no sea metaforre fantasio pues está mal borja aguafiestas aguafiestas yo solo tengo que decir algo en favor de ojos tristes efectivamente que me parece acojonante que 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 lleguen y digan joder es que claro pide dinero por sacar los juegos en su como cualquier puta marca que hace un evento cualquier evento en el que se enseñan cosas piden dinero porque pero ahí hay un matiz importante bueno dos de hecho uno tema publicidad o sea en serio tienes que meter publicidad con la pasta que está ganando ya de tal eso por un lado y luego por otro lo que me parece peor eso sí pero ahora lo segundo y peor es que me vengas como el salvador de no es que yo apuesto por esta industria y es que tal tú apuestas por el dinero como todo el mundo efectivamente mierda y luego lo demás lo entiendo si es así lo haríamos todos y por la celebración de la industria y porque tiene y porque tenemos nos hemos reunido los amigos tío que venimos aquí pues mi amigo Kojima mi amigo Miyazaki y bueno y le vamos a dar los premios a los que vengan básicamente que tiene un complejo de primadonna que no se puede aguantar ni él eso es eso es pero vamos yo no o sea no me no me he fijado la verdad es que no le he prestado ni puta atención no pero os digo o sea ojitos tristes o sea lo que iba a decir es que que no se mueven la selección de juegos ah te lo digo yo rápidamente y me he fijado pero eso es lo importante porque ya sabes que hay 857.000 categorías no me acuerdo a nadie juego del año no 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 estoy obsesionado con quien es el mejor jugador de eSports este año y el mejor streamer el mejor creador de contenido gaming un goto loco está yo Juan creo que es el único español en serio está mucha atención si yo Juan está no sé si hay más pero españoles pero yo Juan está es el único hispano hablante de hecho si eso ya no no juega nada ya bueno es verdad tiene razón ahí estoy muy fuera pero bueno juego del año candidatos yo creo que fuera de coña la verdad es que poca sorpresa Astro Bot Balatro que es lo que tiene que meter ahí la gata Black Mead Bukong Shadow of the Earthry lógicamente Final Fantasy 7 Reverse y Meta sabes lo que hay y la movida está lo que sea pues eso que por qué DLC es tal y cual no sé qué yo estoy a favor de que le den DLC a lo que sea lo que pasa es que están suando que le den DLC no pero que le den DLC a la gente que vaya ahí tío toma te lo den DLC te lo den te lo da la obra te lo dan a Oprah uno para ti uno para ti otro para ti a mí me parece bien a mí no me parece bien a mí no me parece bien cojones otra cosa es que no puede ser no y aparte es que no es un juego claro aparte es que se contradicen con lo que dijeron hace un par de años que un DLC no podía ser juego de año ahora sí de repente oye que hemos cambiado la regla coño porque Miyazaki coge el avión te va ahí siempre y es una celebridad que puedes llevar a tu puta gala es que no hay más no tiene otra cosa que enseñarnos pues tenemos que nominar y admitámoslo porque es el de Enric llega a ser el DLC de otro juego fuera lógicamente yo creo que es pues el de Millazaki no sé si llega a ser el DLC de Armorcore tío el tío lo mete en mejor DLC de juego de robots y ya está pero Armorcore es muy nicho comparado con el de Enric pero no por supuesto pero que yo creo que tiene que ver con la asistencia o no de esas celebridades del juego con su colegueo y la pasta que meten todas esas cosas pero así rápidamente Galleta ¿has echado de menos algún juego? en cuanto a nominados de tus mierdas Vampire Survivor yo pensaba que salió el año pasado ¿no? pues este no es del año pasado tú sí pero acaba de lanzar la expansión de Castlevania bueno claro cuando cambiaron las normas cuando cambiaron las normas digo escucha que es que van a nominar juego del año el Vampire y yo estaba súper contento y al final lo han hecho por el de Enric bueno yo he hecho de menos ese están ahí ahí además he hecho de menos el de la culona ¿cuál era? el Stellar Blade no lo he jugado pero lo he hecho de menos ¿cómo lo vas a echar de menos? cabrón porque me gusta verlo en tráiler y en sí tío me gusta le gusta ver culos claro no sé pero joder porque la niña no está precisamente mal dotada exactamente y Silent Hill Silent Hill que tampoco lo he jugado pero me habéis dicho que está bien me habéis dicho que mola la mierda a mí me parece es surrealista la selección de juego no a ver es que es el refantacio el refantacio cuidado ese es el único que merece la pena estar ahí no me jodas sí pero pero conozco pero conozco muchos fans de Adlus y de la saga persona y tal que dicen que es el peorcillo bueno porque ya no es persona y entonces ay no está todo guío qué bajona no sé qué bajona de persona a ver Borjita échate menos ahí que te sobra todo no has dicho no no a mí me sobra todo menos metaforre fantasión Black Meek Bukon me parece un juego notable pero sin más este otro Final Fantasy también me parece lo mismo lo siento mucho y mira que me encanta Final Fantasy pero no me parece como para ganar el premio me falta Infinite Wealth Like a Dragon sin ninguna duda Warhammer Warhammer por ejemplo Warhammer eso le iba a decir Warhammer es que yo es que es donde vamos Warhammer he estado echando un vistazo rápido y creo que no está en ninguna categoría creo en ninguna en absolutamente en ninguna categoría yo creo que en multijugador creo que sí a ver a lo mejor le dan un premio al yo que sé a lo mejor el juego se nutre del cooperativo yo lo he jugado con gente y joder es una pasada muy divertido cooperativo y sin cooperativo él ha jugado solo y es la hostia solo y también Helllivers 2 chicos yo lo me iba a decir online yo le he echado ahora en online sí pero mejor joder del año no no pero está multiplayer en acción está en multiplayer en serio no no pero digo el space marine en multiplayer y en acción todavía esperamos que la acción ya sabes que son premios que se la dan y le falta el prince of persia tío de los crown también por ejemplo ese lo he pensado pero no o sea te quiero decir eso yo entiendo que no se lo van a dar porque no no se lo van a dar pero yo creo que estaba en acción aventura o algo así o acción no sé qué y mi pregunta es y teken 8 están nominados en lucha no hay otra nos ha fastidiado como para no estar nominados en lucha no pero ni de coña 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 cuidado eh cuidado eh el 7 te da 20 vueltas estaba latro ya pero este fighter tío salió salió el año para el otro el 7 digo teken teken 7 era mucho mejor juego mucho y esto lo he hablado con mucha gente que juega a nivel de verdad y me dan la razón bueno claro el otro el otro flipao para un puto juego que me gana está como loco es bastante peor juego que teken o sea y tú Lázaro que echas de menos Dragon Age Dragon Age no pero Dragon Age pero es que esos ya nunca llegan tío los de tan cerca de los premios eso es eso lo disculpo venga vale se los ventilan siempre ok esperamos aparte de eso echas algo eh no no así como juego del año hombre es verdad que lo que hemos dicho presospecia Hellivers incluso o sea vamos a ver que está el Wukong que es que que tampoco no he jugado Star Wars no le metías o sea a mi me mola pero yo no le metía si lo metía si lo meterías como Goty si si Dragon Age es el Balatro es que que un juego de cartas pueda ser juego del año pues me toca vamos muy mal vamos muy mal es que hace un buen juego de cartas como para que te lo diga el Goty es el que va a elegir pero galleta después de una fantasy 7 reverse o sea el juego de cartas le da unas cuantas pero unas cuantas vueltas pero unas cuantas vueltas a Balatro unas cuantas vueltas si lo hubiese jugado te lo podría discutir pero no jugaba Balatro ¿en serio? si no ha jugado Balatro a ver si he jugado Balatro siendo objetivo siendo objetivo y esta discusión la tuve con unos colegas el otro día o sea puede ser un grandísimo juego pero a nivel es que no sé cómo decirlo o sea a nivel entorno puesta en escena argumento narrativa doblaje hay categorías para eso hay categorías ya pero juego del año no puede ser un puto juego de cartas o sea le faltan mil patas en las que sujetarse para ser un puto juego del año no estoy de acuerdo es que no ha habido a ver no porque entonces todos los juegos del año tendría que ser pues el más triple A de todos efectivamente el que mejor hecho esté en todo a ver no tiene no tiene no tiene no tiene por qué ser un triple A el mejor juego del año directamente pero algo que sea más que un sentido como todo de cartas claro claro yo no tengo ni puta idea porque no juego a Balatro pero sé que todo el día no voy a jugar en la puta vida me parece súper adictivo mola Balatro mola de hecho está bien el problema que yo veo aquí el problema que yo veo es que Mario Picross sería un juego de daño todo el rato un año gana inscripción tío y se lo hubiese dado inscripción es un juego de cartas yo estoy con Borja y con galletas o sea aquí yo metería cualquier cosa mientras sea divertida me da igual el problema está en que Dragon Quest 3 ¿por qué no puede estar Dragon Quest 3? porque ya llegó tarde porque ya llegó tarde no digo porque tiene 40 años coño no el peligro está el mejor juego de 1986 coño puede ser un apartado una categoría mejor juego vintage estaría bien mejor juego de hace 40 años que sí que sí el problema que yo veo que yo ahí sí que comparto con Lázaro es que la industria se puede ir a la mierda es decir si tú eres una compañía y esto o sea los videojuegos de dinero es que es así es una industria entonces si empiezas a meter juegos tipo balatro que estén bien o sea divertidos tal y cual si es que esos juegos me molan a mí me molan un Animal World pues a mí me mola es de lo mejor que he jugado este año pero empieza a ser un poco complicadete porque el mensaje que empiezas a mandar es decir oye compañía el mensaje que empiezas a mandar es espabilado a los triple A los nuevos buenos y hace cosas no le das porque si no pero es que ojo pero es que no es nada fácil ahí yo no estoy de acuerdo contigo galleta no es nada fácil crear un juego triple A que metas todo 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 lo que tú quieres tal y cual si está claro no hagas eso pues no metas todo es que ahí es donde si tú eres una compañía llegará un momento y dirás pues vamos a desaparecer en los juegos triple A y ya está vamos a jugar todo el rato a juegos divertiditos es que para eso no necesito cualquier cosa para eso me vale el Spectrum o sea está ET de Atari que casi rompe la industria y balatro correcto yo lo asume no me tío no sé yo entiendo lo que dices ahí hay un pozo de un mensaje de ya no hace falta graficotes pero yo también estoy ahí con la verdad también tienen que espabilar un poco los otros quiero decir si fuera solo graficotes hay ejemplos mucho mejores que sean que vayan más allá de ahí o sea no te digo no sé que todo te va a ser tío que a lo mejor se lleva algo de un DLC pero es que eso sí que ha sido de la industria eso sí que ha sido de la industria no 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 pero es que el DLC está más llamada es un DLC una reflexión que hice yo el otro día es que ahí te ha dado tiro el micrófono no pero el DLC el DLC es un juego aparte ya ir ya irle defiendo o sea no es un DLC al uso es un juego es un juego aparte yo no puedo comprármelo pero podría ser un juego aparte yo eso lo defiendo podría ser podría ser un caballo jugar un método no tenéis que estar de acuerdo pero todo lo bueno todo lo bueno que tiene el DLC de Elden Ring ya se premió hace dos años entonces para que lo premias otra vez claro pero por esa regla de 3 por esa regla de 3 tú juegas a clones de clones de clones de clones de survival claro pero no los nomino a juego del año cabrón como que no porque no depende de ti si tú sí lo hubieras dado al Vampire Survivor y vete a lo saber y a los otros a lo mejor también cuando salió sí al Vampire cuando salió sí este año se lo daría al Animal World por ejemplo seguramente es que también por eso yo creo que aquí es lo de siempre son unos premios que ya sabemos todos como son de cutres y luego nosotros estamos en nuestra burbuja que la industria del videojuego que tú dices que se destruye si no hay triple A es que eso no existe que la industria del videojuego es Fortnite Minecraft y mierdas así que no tienen ni gráficos ni narrativas ni hostias en vinagre son móviles es así no pero no son los móviles juegos que no son ni narrativamente cojonudos ni tienen un personaje o sea no sé que no pero yo yo entiendo el argumento de Galleta además porque es que es verdad es decir aunque es verdad que el DLC del Den Ring tiene cosas bastante buenas ya lo premiaron hace dos años y es que por eso es lo que hemos dicho ese argumento me parece ridículo o sea por esa regla de tres si tú sacas no sé qué segunda parte sigue siendo buenísimo qué problema hay si no mejora en nada si no mejora en nada si es igual o peor no se lo voy a dar entonces permíteme una cosa entonces ¿por qué no le dieron el juego del año al Tears of the Kingdom? pues por ejemplo porque no desde mi punto de vista es claramente inferior al Tears of the Wild ¿por qué? porque Brave of the Wild te sorprendió fue lo primero eso es lo que voy que no que no que no te vuelvas loco por la mano por la mano loca ¿no te parece mejor? porque en mecánicas a ti no te gusta construir cosas pero si que está muy bien pero no puedes decirte que el juego no es vamos a hacerlo Sergio Sergio a ver que yo soy más de Breath of the Wild también pero creo que es un poco por lo que dices tú que es mejor juego que Tars of the Kingdom pero un poco mucho también porque me sorprendió de la hostia y Tars of the Kingdom no claro no es que a ver Tars of the Kingdom le quitas el mundo subterráneo y lo de ponerlas a la manita las cositas pegarlas y hacerte tus pajes y es Banjo-Kazoo y baches y cachivaches y no te hagas paja y no te hagas paja borras de la historia Breath of the Wild y solo sacas Tars of the Kingdom y le das el goti a Tars of the Kingdom no estoy de acuerdo hasta que no tú no le darías el goti a Tars of the Kingdom claro que sí ojo pero porque personalmente esa mecánica no me gusta ni me va a gustar nunca esas mecánicas nuevas que me tiran no me gustan si no existiera Breath of the Wild Tars of the Kingdom sería la megapolla por mucha mano que no te guste no no ojo espera no no de manera objetiva sí pero de manera personal no claro evidentemente a ver el rollo es no sé que hay que pasar ya los tops tío vamos a pasar los tops pero la clave es lo que he dicho antes es que se ha quedado un poco ahí tapado God of War Ragnarok era un juego nuevo pero la gente decía que era como un DLC porque era para no sé qué Elden Ring o sea el de Ertri y Poyales este es más diferente que Elden Ring de lo que Ragnarok era el primer God of War no lo sé no lo sé porque ya ha jugado poquísimo sin ser muy diferente es más diferente Ragnarok pero no es muy diferente tampoco o sea cuidado claro es que no tiene sentido no tiene sentido que dos años después pues otro premio porque yo no se lo daría pero a mí no me parece me parece mal la chapuza que han hecho yo no creo que lo gane ¿cómo que no lo va a ganar? no yo creo que va a ganar Elden Ring o Wukong yo creo que va a ganar lo de Wukong sí que no tiene ningún puto sentido lo de Wukong sí que no tiene ningún puto sentido no lo entiendo ese o Elden Ring ya pero es que Wukong o sea han salido juegos juegos de acción como ese 20 pero ahora Wukong es como hostia cuidado ha vendido la hostia porque es chino y ha habido mucho ruido pero creo que no ha aportado por ahí va la historia ya está empezando ya están empezando ya está el Joe Greenlee empezando a cortejar al mercado chino claro claro pero eso es invitarles yo creo que ganar no va a ganar tío yo en mi opinión yo creo que los más probables ganadores son Metafor ya no solo porque me guste a mí sino porque creo de verdad que es el que le van a dar el premio y Astrobot no 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 Astrobot yo creo que Astrobot es yo creo que también han dicho por el chat que falta el Dragon Dogma el 2 bueno ya pero eso no está pero de los que están yo te digo que a mí me pega mucho un premio a Playstation y para adelante nadie Dragon's Dogma 2 lo habría destacado como juego del año todo el mundo se ha cagado en la puta de Dragon's Dogma desde que salió no es muy mal pero nadie ha dicho hostia es que es la polla el que tendría que estar es Infinite Wealth pero no va a estar nunca hombre ese sí que para mí Star Wars y Dragon Age es que solo está en RPG no creo ese está en RPG el Infinite Wealth hombre estaría estaría bueno pero que nunca le consideran a ese tipo de juegos como segunda división pero yo te digo que aquí o se va a vender la moto de hay que recuperar la diversión de antaño y entonces Astrobot es el mejor juego del año bla 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 o MetaFord esa es mi opinión y ojalá se lo haga porque va a ir Miyazaki y ojalá se lo ha dicho MetaFord te ha salido unas sonrisitas hombre claro pero es que es que es un poco el Tri es solo para que Miyazaki se vaya contento tío que ha ido ahí y que suba un rato a presentar a lo mejor yo que sé tío alguna mierda nos hemos asociado con no sé qué para sacar un teaser de un juego nuevo que no sé qué si sacan es muy factoría From Software o el remake de Dark Souls que se está rumoreando o alguna mierda así o sea cualquier mierda algo de eso van a hacer una cosa importante o sea vale que a lo mejor me estoy flipando de más y a mí Star Wars Outlaws me parece un juego redondísimo y muy bien hecho pero o sea que sentido tiene meter Wukong que es bueno un juego de acción bien hecho yo es que no lo he jugado comparado con Star Wars por ejemplo porque Wukong ha tenido un tirón de la hostia primero en ventas y no como Star Wars y segundo en notoriedad a nivel de redes y todo eso lo apeta absolutamente pero objetivamente tiene sentido igual que he dicho que Balatro me faltan muchas patas para convertirse en un juego del año o sea comparas Outlaws con Wukong por ejemplo no no lo he jugado el problema artísticamente algunos bosses son muy la hostia y son súper creativos hay un tío con un botijo que luchas contra él y en mitad de la pelea te meten el botijo y la lucha es el botijo de hecho si miras para arriba hasta la abertura y te refresca te meten el botijo y te refresca pero eso te parece pago tío que mierda me estás contando Carlos no pero de verdad coño que no es simplemente un buen juego de acción que de verdad que tiene muchas paranoias y diseños de personajes brutales y el tema y el tema de Star Wars Lazaro también lo comenté un poco bueno lo comentamos Sergio y también está Agafa Pastor por aquí en el último programa y es que Star Wars ahora mismo está en un punto de popularidad más bajo de lo que nunca ha estado y es decir ahora mismo cualquier cosa que sale de Star Wars ya se mira con malos ojos directamente por bueno que sea y que es verdad que por eso se ha dado el guiño al mercado chino que eso tienes toda la razón también que lo ha dado claro están quejándose de la IA de Outlaws y tal todavía no he catao la versión nueva que salió el 21 creo pues el 21 sí el 21 el 22 salió le han pegado una buena un buen lavadito hay que probar va a volver a pasarse que le den por culo ya al Hangla vamos con Switch 2 rápidamente venga comentario que agitó a cierta gente cuando el mandamás de Nintendo dijo que Switch 2 va a ser compatible con una amplia selección de títulos y luego es cierto que no he estado no he leído más al respecto no he leído ninguna matización ni tal y cual ahí se ha quedado entonces shocker news shocker news pero hace dos semanas dijo que evidentemente iban a ser compatibles los juegos de Switch sí pero luego ya te digo amplia selección y te quedas diciendo eso que quiere decir pero eso lo hace Nintendo siempre no sé yo normalmente o sea que yo recuerde Wii desde Wii que era compatible con Gamecube de hecho se lo comía y de hecho tenía los ports para mandos Wii U se comía también todo era más o menos hasta que ahí rompieron pero cuando han dicho que era compatible era totalmente compatible si no recuerdo mal pregunto hablo de memoria pero me refiero que Nintendo cada cierto tiempo obviamente no todas las consolas pero siempre ha introducido una parte de retrocompatibilidad con sus títulos antiguos lo que pasa es que antes no lo hacía físicamente porque no disponían de la infraestructura para hacerlo pero mira la tienda virtual de la Wii que te permitía volver a jugar los de la Super Nintendo y antes de eso incluso vete a la era de los 16 bits con el Game Boy con el Game Boy Player que te permitía coger los juegos de Game Boy y los metes en Super Nintendo o sea es un ejemplo un poco traído por los pelos pero yo lo veo lógico pero bueno el problema es lo que dice Sergio que te digan primero una cosa y luego otra ahí es donde está un poco claro esa es la movida a lo mejor se refiere a que habrá juegos que funcionen tal cual y otros que tengan mejoras de todas maneras la verdad es que cada puta mañana toda puta mañana sale un puto rumor nuevo de Switch 2 estoy ya ya es una pesadilla el último que esto ha salido hoy alguien en un foro chino alguien que es como claro alguien claro esto lo decían en Reddit el tío de Nintendo el famoso tío de Nintendo es como lo decían me levanto esta mañana y se me ha de valla he sido yo había un pavo que lo decía en Reddit y decía ah bueno que si lo dice en chino tenemos que fijarnos claro que pues dicen que que tiene que tiene bastante sentido aunque me gustaría que no fuera así hasta enero no se va a presentar la consola y en marzo se va a poner a la vez mi cumpleaños es el 13 de enero por cierto ahora no la van a presentar ahora ya para joder la campaña navideña claro es como no os compréis la Switch esta navidad porque sale la 2 en nada eh chavales si es lo que hablé el otro día evidentemente va a pasar pero ya no es solo eso ya no es solo por tal sino porque claro si tú sacas la Switch 2 tú sabes que lo digan o no que la Switch 1 eh la Switch normal la van a abaratar lógicamente claro se va a hacer esto entonces quien se la compraría a nadie pero eso porque estáis dando por hecho que la van a llamar Nintendo Switch 2 porque la podrían llamar perfectamente Nintendo Series X S por ejemplo un nombre un poco más atractivo ¿no? más diferente originalmente la Switch se llamaba a Nintendo Nintendo One la pueden llamar Nintendo Switch One la Switch la Switch de acuerdo que originalmente se llamaba Nintendo NX que sonaba muy oh NX es que es esto me encantaría me encantaría que Nintendo demostrara que está totalmente perdida y que no conoce ni Microsoft que empresa es que la llamaran Nintendo One con todos sus cojones como diciendo ah que hay otra ah vale vale o Switch U Switch U tío venga que tuvo mucho éxito Switch U Switch Station Switch Station no porque hay un tío Nintendo que dijo mira a mí lo de Wii U tío me parecía que estaba de puta madre y lo voy a repetir porque me da igual tío que digáis que fue una mierda y que la cagué con el nombre pero el puto jefe soy yo ¿entiendes? así que se va a llamar Switch U y punto la movida el que sea la movida Lázaro era por tema técnico que hay gente que decía ostras esos que le van a meter más chicha de la que se presupone y entonces tal que yo creo que la gente se ha pedido eso es lo que queremos eso es un castillo eso es un castillo en el aire nuestro asunto ya está hecha está en un almacén de Taiwán y hay un chino que cada día por la mañana para hacerse el café le tiene que dar una patadilla para apartarla o sea eso ya y pone un mensaje y va a cambiar eso es yo creo que está hecha antes del despertador o sea el despertador es tecnológicamente más novedoso ah no que inicia el despertador es la demo de la Switch se llama alarmo en fin que abajo lo gameplay ya ya está bien venga que no he visto ninguno tío yo voy a aprovechar en este momento para yo si los he visto entonces por eso mismo voy a aprovechar para ir a por un refrigerio pero vuelvo enseguida hace muy bien los voy pinchando venga voy a pinchar uno por aquí vamos ojo cosas muy bizarras sorry we are closed que es un survival con estética este para mi es el es top a ver espérate desde lo que me tipo me está costando eh me está costando survival con estética así manganime y tal a mi me mola bastante con vibes de los Alon in the Dark original si me permitís es un poco es un poco asqueroso es un poco mirando al azar a ver que cara pone tío porque al galleta lo mismo hasta le llaman esa parte mola ve como va el Shadai un poco mi brazo el Shadai noza ya te digo mezcla el Shadai y Alon in the Dark en algunas partes Alon in the Dark también el uno el uno uff me recuerda mucho a las mierdas de efectivamente de Sudagoichi que me dan un puto asco que no puedo con ninguna tío bueno solo el aquel el Shadai el Shadai cual era cual era aquel de Grasshopper que tenías que subir una torre infinita que era online que era un poco Let's Let's Die Let's Die Let's Die no Let's Die Let's Die eso estaba guay la canción de los Beatles si es como como está cerca de Barcelona Let's Die a mí en primera persona me ha dado bajonazo Sergio por eso te digo pero es que vas cambiando tío entonces sí entonces sí me gusta perdón es que pensaba que solo era para lucirse la tercera pero me encanta como anda tío que va como hey a mí este fuera de coña a mí este me mola mucho o sea parece de parece de una puta mierda auténtica pues a mí me llama tío tiene su aquel tiene su aquel la duquesa es como te seduce o te aterra o las dos cosas la duquesa ahí la tienes calidad es claramente inspirada en Lady Dimitrescu directamente galleta que está muy callado sin ropa básicamente sí sí casi al natural directamente galleta y menos al antinatural ¿qué te parece? bien ¿no? ah perdón que ya lo estaba poniendo en ¿qué pasa? dice en deseados de Steam bien ¿no? a mí me ha llamado la atención lo que pasa es que tendría que ver un poco más pero por lo menos me ha entrado por los ojos pues espera que te lo pongo un poco más tío mecánicamente habrá que ver a ver este sí que le entra por los ojos mira cómo entra por los ojos los ojos me gustan mira la duquesa pero la duquesa claro esto está muy bien fuera de coña esto ojo esto es lo mejor que hay no le ves vibras de Catalina esta Catherine Catherine Catalina Catalina también es un poco es un poco Catherine si es verdad a mí me ha dado ahí ojalá un poquito un poquito se queda yo creo que no ha llegado se queda en Graf Hopper no da el salto creo que ya ya está ¿no? venga sí estamos dando mucho mucho cuidado a ver Sids of Calamity que ya me veo la gracia de Sida of Calamity este vais a decir O A U es semilla de la calamidad correcto que empieza así con fuego y dices ostras esto parece serio así fondo negro hasta que empiezas a ver la madre correcto esto empieza muy bien hasta que aquí aquí empezamos y ahora ya para abajo ves Stardew 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 mal y descafeinado directamente joder los sprays son pochos con ganas o sea tú sabes que yo aquí yo aquí normalmente entro como un toro ¿sabes? como un toro yo aquí creía que ibas a estar muy in pero no por nada sino por simplemente talar árboles que digo esto le mola a la galleta el tema de talar o sea es de las cosas sí 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 es de las cosas que más hago a lo largo del año picar piedras y tal árboles correcto pero pero me echa para atrás un poco el visualmente tú sabes que yo soy muy exigente a ese nivel ¿y no te este no te mola? es que es lo que de verdad os digo y sé que suena pero estoy un poco hasta los huevos de los clones del Stardew Valley esto ya o sea he llegado a mi tope igual que me pasara con los del Vampire ya estoy fatigado ya necesito por lo menos un año o dos no entiendo por qué si no sé si hay una variedad y un y los combates parece que están muy bien sí sí un poco pasivos es por turno es por turno perdón pensaba que no sé vaya pedazo de basura los hay mejores los hay mejores dentro del género Borja si no ha jugado el Stardew Valley vale Borja quiere matar al que ha hecho esto lo quitamos ya podemos quitarlo ya yo no no veo aquí nada puede ser la primera vez que quitemos un trailer antes de que termine cuidado cuidado que estás hablando muy rápido claro sí sí espérate espérate que maravilla architect esto es lo de lo peor para mí estéticamente mira 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 bueno estéticamente me gusta eso es lo correcto a mí me parece una intro tío de un juego del 96 mira que podemos hacer 3D chavales y aquí es ya cuando dices a tomar esto es un minijuego de la suite 2 para enseñarte las facultades del nuevo regla demotecnia de la suite 2 galleta estas mierdas a ti te molan y si encima no tienen extremidades y tal los personajes pero porque es cooperativo esto es cooperativo o no yo que sé tío no sé no tiene pinta no creo sería arriesgar mucho porque eso significa que tendrías que encontrar a otra persona claro cada quien era el juego no creo que a ver ¿qué te parece Rázaro te gusta más este o el anterior pregunta complicado eh qué pregunta más jodida me gustan los dos tío tampoco tiene que elegir a ver además este juego es patos pues lo hace da igual esto es una mierda por el siguiente Thrash Goblin que es literal Goblin que se dedica a negociar con Sparta si me suena que es bueno si me suena que es bueno cuidado hacer un juego de esto por eso digo que imagínate que esto mola y tal es que no puede ser tío no podemos llegar a estas mierdas sinceramente ¿qué te parece? y con una interfaz que es como puedes ver súper currada y con animaciones tremendas es lo más estático he visto en mi vida al oro las figuras del fondo que son planísimas ¿qué te parece? pero recoger basura y sacar cosas valiosas de ella y craftear cosas nuevas con ella literalmente craftear mierda es literal ¿qué te parece? pues de puta madre ¿no? este lo habíamos visto ¿no ha salido en un intento directo? pues no lo sé tío siendo pues podría ser madre mía ahora me está gustando más esto de sacarle en uno de los partners creo que se hizo sacar brillo a las cosas me gusta ¿no? sí joder madre mía tío yo no sé en qué la gente cómo puede perder el tiempo de su vida creando esta auténtica basura pero claro luego como lo petan es que estas cosas luego la zarín venden la de dios fuera de coña es una cosa tío así va así va el mundo tío es lo que hay una patata una palanca de marchas y una cosa que no sé ni lo que es entre esto y baratro tío la industria se va se va es que se va no llegamos a los 200 programas no llegamos al 2025 esto bueno puedo quitar ya ¿no? sí por favor el fin del mundo pues ahí hasta aquí un tema es solo migil ¿no? que ya vemos un par de horas pues vamos a caer con el solomillo ya va siendo hora ¿no? la zarín que tengo 5 juezcitos tío estoy por si salgo yo primero y lo digo ¿me puedo ir? ¿me puedo ir? correcto no no hombre no está feo que lo he dicho antes estoy agotado de aguantaros ya peores juegos de velocidad hasta los 32 ¿cómo? ¿peores? peores juegos de velocidad me he entendido mejores tío a lo mejor igual todo es reversible sí eso es así los defiendo los defiendo tío como si fueran los mejores o sea los peores perdón ahora tal cual lo que no sé es el orden tío estoy muy cansado como para decidir quién 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 tío yo tengo yo tengo solo 5 venga lanzar empieza tú luego ya luego ya voy viendo bueno tú tienes cinco es que como es que hay moral de nuevo entonces es por primero tú y luego yo para que vea un top canónico para que vea cómo funciona esto ¿no? para que vea cómo engañar a la máquina un top canónico real y se me olvidó decir que vale pepsiman y tal pues sí lógicamente claro claro espero que esté pepsiman yo he elegido cosas es que pepsiman es bueno ojo este es teóricamente juegos malos no buenos yo he elegido cosas por recuerdos por a ver aquí por ejemplo venga vamos a empezar con el 5 hostia que he metido enduro racer que era no lo caté pero yo te asesino a ti ahora mismo pero que esto era un juego de conducción de sega estás haciendo un caballito todo el tiempo en la olla efectivamente era lo único que tenía es que el manillar de la recreativa se levantaba para hacer caballitos como juego era una auténtica mierda pero para nada tenía un manillar que se levantaba para nada pero para nada es un muy buen juego yo estoy con bordo era una auténtica mierda tío y nos lo tragamos por el puto manillar que se levantaba yo no lo veo igual yo lo jugaba en espectro pero si es el super hang on tío con otra moto o sea os parece cojonudo el super hang on pero si le ponemos otra moto no efectivamente una moto que salta y con saltos y con saltos efectivamente a ver es que yo aquí podría haber metido todos los juegos de SEGA porque tiene tantos y se parecen tanto y odio tanto las recreativas de SEGA que podría haber metido todos mira Lázaro ya tocando un tema sensible lo sé Lázaro eso es un poquito blasfemia decir que odies a todas las recreativas de SEGA no a todas Lázaro es así está bien es lo que leas a muchas no te digo que no a muchas o sea me vas a decir que Space Harrier pasará a la historia por ser un juego bueno ese se lo podrían comer ese se lo podrían comer tío es el ejemplo en el que todos estáis de acuerdo que era un poco de mierda bueno bien era muy bonito era muy bonito era visualmente acojonante pero era una puta mierda de juego sí pero bueno también es que la fórmula la fórmula está pero en Duro Racer no dos minutos la partida no no bueno fíjate mira mira la zona de los labos en Duro el como se llama el del camión tío correcto ese juego era muy bueno eso ya no pero pero ese juego era muy bueno tío es que está loco tío Lázaro tío es que luego dicen de Jutti tío claro parece pero se le va tío pero al menos no era es que esto esto lo único que tenía era el manillar que esto yo creo que ya lo he contado a mi 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 esto ya lo conté un día que estaba en unos recreativos aquí en Alcorcón allí en Alcorcón en los famosos boys recreativos boys y tenían un Enduro Racer y hubo un momento que me giré para ver quién estaba jugando y hizo el pavo se hizo cata crocker se quedó con el manito en la mano que grande así con dos o tres cables colganderos y mirando al tío de los recreativos como hostia eso lo hizo pero que haces eso le pasó a un primo hermano mío con Daytona usa tío se quedó con el volante en la mano que dice tías te lo juro que maravilla los coches pepineros gente fuerte afortunadamente no había nadie mirando o sea que nos fuimos y nunca más no volvimos en la vaguada decirlo no había nadie en la vaguada mirando si fuisteis ahí y no había un volante ya sabéis ya sabéis quién lo tiene el Borja el vándalo es un vándalo va con chusma bueno vamos a seguir vamos a seguir con viajes al fondo de la mente y la imaginación esto es Zero Ford Champ RRZX o no sé qué pollas que era un juego de conducción en el que lo único que había que hacer con el mando era mover la palanca de marchas pero es que estas mierdas a los japoneses les flipan es drag race drag race claro pero como juego el juego de conducción era era absurdo era vomitivo esto era claro hombre he visto cosas he visto cosas peores pero más aburridas complicadas tenía su gracia pero es verdad que era como joder o sea un juego complejo lo único que haces es mover la palanca de marchas lo más rápido posible dependiendo ahí de las revoluciones del motor como minijuego podríamos catalogarlo entonces mejor juego de velocidad o no mejor peor mejor peor juego te refieres o mejor juego no o sea ni peor ni mejor juego de velocidad que no hemos expresado bien mejor de velocidad es mira el velocímetro solo mueves una palanca para un lado y para otro pero velocidad hay galleta el primer videojuego de la historia era eso mover una palanca que era el pong si no jolín pero no es de velocidad pero no pero era de tenis era de tenis ¿cómo que no? ah vale vale mira el velocímetro que sí Lázaro que te está de revolución es un minuto esto es canónico que por ejemplo Lázaro no sé si este un juego de coches no se considera ya yo ya no claro no vale que no manejas el coche pero da igual pero este juego Lázaro no sé si este pero no tenía incluso modo de historia que empezaban los personajes si mierda si no ese también yo creo que si es otro porque hay uno de Electronic Arts tío también de aquella época uno de Drag Race de estas también que se inventaron una historieta ahí como chunga del submundo no lo sé pero sí que hay un Zero 4 Champ pero yo el otro sí que es hay un Zero 4 Champ en Super Nintendo o un par que parecen una visual novel más que si bueno claro es que aquí podían modificarle el turbo intercooler ahí era la baja de cambio fíjate un Honda NSX y un Renault 4 parecía que se ha quedado a la primera centésima se ha quedado no me lo puedo creer qué sorpresa tío pues esto qué os parece muy bueno muy bueno ya sabéis que poco pero con calidad interesante efectivamente vamos a ver el siguiente hostia es que este este resultó como espectacular en su momento porque decía joder que es realista adiós no sé qué pero pero como juego como juego era bastante puta mierda que era básica menete pero voy a poner justo tengo una curiosidad brutal hard driving hombre mira que poligonazos mira que maravilla ha sido muy muy benévolo ya lo digo que está en mi lista ha sido muy benévolo porque este juego yo creo que estás poniendo la versión de arcade o de arcade la recreativa por la de super cabrón en megadrive era horrendo y en super nintendo era tres veces horrendo la peor la peor versión era la de super como mola que van van los camiones por el looping va el camión de la basura dices espérate que no no pues pones la versión de super nintendo te descojonas este es bueno esos son los camiones esos son los camiones de la basura del planeta de sonic que van pasando por los loopings y todo por el loop o sea esto era es acojonante es acojonante eso sí debo decir que en unos recreativos de Alcorcón también en los boys 2 eran como los otros pero dos tenía originalidad es que había como seis en el cordón pero tenían el mueble real o sea el mueble el mueble completo de atari era un ferrari o algo así era un coche no era una cabina vamos completo no sé si había una edición mucho más grande pero esto era una cabinita con su que arrancabas ahí con la llave y todo y su yo te digo que si pones ahora mismo versión Super NES te quedas flipado de la super mierda que era pero en comparación con esto yo de hecho la versión de Super NES la tenía en mi lista ya no lo voy a decir yo también porque ya para qué yo la tenía de sobrado porque como lo he metido esta mañana hace un rato en el programa de José Luis para no repetir pero era como la segunda parte que era race driving o sea está hard driving que era el que he puesto yo ahora yo creo que es el mismo no no se llamaba race driving es segunda parte es segunda parte cuidado como el marcador que mide 6 metros de alto atención atención al modo 7 en todo su esplendor bueno que puede que no lo sea claro que no estos son gráficos poligonales a pelo con una CPU que iba a 3,56 MHz pasándolo mal 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 necesita chip super fx esto aquí hay que abordar que peralte que emoción no hemos vivido ahí y ojo que estoy viendo que lo he dicho antes en el programa mejor de repetirme pero es que lo que estoy viendo es un trozo de pantalla de un tercio si llega que es un tercio y le cuesta la vida mover eso no va a costar tío si eso es el futuro ya te contaré ya te contaré mis experiencias con el Star Trek a todo el mundo le cuesta mover el futuro eso es así eso es así bueno voy a voy a por otra vaca sagrada número 2 a tope sí 2 pole position ¿qué dices tío? gaya tío esto era injuable esto era un infierno esto te rozaban y boom me explotaba el coche en mil pedazos como la Fórmula 1 tú igual igual que la Fórmula 1 es lo que iba a decir es que era de Fórmula 1 te rozas tío y sale volando una trampa constante esto esto era teudoraba la partida es de los primeros juegos tío con product placement de la historia quiero que lo sepáis es verdad sí estaba con su publicidad de Marlboro Martini pero era de palo ¿no? ponía Marloro o algo así con Marloro y bueno era real como la vida misma mira es verdad es lo de Mario Kart 64 tú que se te va es verdad tío en el grupo vas a echar un pa' atrás con eso ¿y da Pessy? a ver no lo sé uh espera Pessy que peta esto a una publicidad Marlboro estaba hasta en la recreativa original yo no sé si en esa versión metieron más o qué pero yo recuerdo Marlboro en la original o sea de toda la puta vida vamos joder Lázaro se le va a la pelotia tío hemos vuelto repetición hemos vuelto me he vuelto es que me había ido a no sé dónde pero te has visto cómo se mueve te has visto cómo se mueve esto Lázaro ahí estaba mal bordo os juro que el puntero ese no es mío porque el mío está aquí pero ahora ya no se ve bueno no lo sé tío pero será es el inútil que está jugando en emulador es el inútil y lo ha dejado ahí estoy seguro de ello siempre me pareció como muy llamativo cinco minutos luego es que no no veo a quién jugase es un arcade tío es que también una arcada es lo que es así está el patio a mí por el positivo tío y Enduro Razer te llevan directamente al calabozo perfecto ahí ahí os espero a todos bueno voy a decir voy a terminar esperado voy a terminar con uno con uno que todos esperáis si me conocéis mínimamente correcto que es Stunt Race FX que es la mayor putísima mierda que ha parido una compañía con ayuda de hardware adicional evidentemente esto es que no había dios que lo jugase y los coches con ojos me dan puto asco es el mismo concepto que Rayman porque no no hay nada que una a las ruedas y al coche flotando esto es una mierda este juego me encantaba porque estás enfermo es que claro la pizza del tiempo cuidado y se nota que esto que es vídeo o si es vídeo pero me refiero de dónde las ha durado esto es CGI esto es CGI demasiada definición una cosa que puede entender que diga Lázaro que es malo es que es verdad o sea cuando había mucho mogollón en pantalla ni el chip super FX podían mantener fluido el juego tío claro pero esa era la magia que tenía en aquel entonces la movida voy a buscar un vídeo a ver si hay algo del juego de verdad a ver esto era más o menos pero con un poco de resolución no ha envejecido mal este un poco más mierdeo ojo no ha envejecido mal pero como que no ha envejecido mal o sea ha envejecido fatal en cuanto a frames y tal porque es incontrolable pero como eran texturas planas no se ve tan mal la zarín mira esto es esto es en el Mr. FPGA que eso es igual que eso es igual a ver a ver estoy en ello correcto tiki 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 no sale si hombre que tenéis ves vosotros lo que está mal esto es de super coño lo uno con el tamaño de la pantalla no para un juego de super nintendo estaba bastante bien la verdad ves mira el porque está contento con párpados tío claro con sus foquetes tú le pones un mario tío y ya le parece todo bien ya está correcto esto es un juego ya a ti esto es una basura también esto es una basura chicos costaba mucho costaba mucho hacerse a él eso no reconozco no había dios que lo manejara esto no va a ser tío en fin y los coches con ojos dan un puto asco bueno es lo que queráis en el camión que cara de mala va pues venga voy yo si a mi me da igual voy yo y luego a ver voy a empezar con Knight Rider de Spectrum porque ojo cuidado lo tengo lo tengo estaba ahí hostia está pero tú lo tienes en mi lista en mi lista está también pero tú lo habías hecho de buenos o de malos capullo no no yo de malos malos vale si era una broma inicial eso yo había puesto la versión de NES que también es para verla sí pero joder es que la gracia que tenía esto es que tú te ponías ahí a jugar y decías pues eso las carreritas era esto y dices esto es una pedazo de mierda importante es que no tiene nada que ver cuidado estoy viendo ahora mismo con el que digo yo cuidado pero es que luego estaban las fases esas que eran malas pero es que luego estaban las fases con perspectiva cenital que eran peores todavía en el que ya pues no 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 porque te bajabas del coche o sea mira avanza un poquito por ahí tal y cual con este hombre andando a Patuela cuidado con Michael Knight es Hotline Miami con David Hasenfo cuidado que es Hotline Miami tío precursor Hotline Mayanus es esto esto era una mierda ojo que hay gente hay gente que lo defiende no pero que quieres de Spectrum pues tío quiero otra cosa tío quiero esto se te caía a la mano los pies además no sé vosotros también el coche fantástico de la serie junto con los con el equipo a posiblemente que más me ha gustado en la historia de tal vez me encantaba el coche fantástico claro te ponías a jugar a esto pero hay que ser hijo de puta que ser cabrón para hacer esta pedazo de mierda pero bueno bueno Sergio permíteme que te pregunte una cosa perdón Lázaro pero realmente hay tantos juegos buenos basados en series porque yo no recuerdo muchos es verdad una época muy mala una época muy mala pero luego se empezó a enderezar yo creo yo creo se empezó a enderezar si hombre acuérdate con el de perdidos ahí fue el momento el punto de inflexión efectivamente a ver siguiente agrupeit bueno cuál es peor de los dos la verdad empezamos es un agrupeit pero tiene sentido porque son los dos juegos de monster track uno monster track rally de NES que es una pedazo de mierda escandalosa y luego monster track madness madness correcto horrible yo creo que es peor todavía yo creo que es peor todavía no sé elige la que quieras Lazarín son mugres que además ojo es que yo veía esto en la NES y decía pero por qué hacen las ruedas deformes si es una estática por lo menos hazlo bien y luego ya pues tienes que haz lo que te salga las pelotas mira ahí está cuidado el diseño de las vagonetas que decía pero tío ¿quién ha dibujado esto? es súper mal hecho como saltan y la lección del color de esa rosa chicle además para el coche es peor de lo que recordaba ¿dónde va el gato? ¡Ole! ¡Epa! ¿para qué consola esto? el entorno el entorno es como esto es de NES podría ser gente podría ser gente y neumáticos o un vómito directamente es todo lo que rodea la carretera pero a mí lo que me hace gracia es que ignora completamente lo que es la perspectiva cuando estás subiendo una vuelta la perspectiva es que está tan mal hecho esto que es que no sabes si subes si bajas parece que vas a dar un salto y no de repente dices que hay cosas abajo es que parece que la pista esté bugueada que alguien se ha olvidado de enmovelar lo que sigue no no sigue madre mía está guapísimo esto es tremendo y luego y luego tú tienes Borja tú tienes el de 64 has dicho ¿no? sí pues ese pues mira guay meto solo esto en agua groupade y luego tú hablas del otro que ojo que además el otro era de terminal reality que es lo más gracioso de todo cuidado en fin siguiente lazarin venga tenía la basura del race driving y tal pero como tengo reservas lo cambio por enduro el enduro racer de master system amigo de master system ahora sí ahora sí este sí ¿no? este sí le conocéis ¿conocéis esa versión? hombre es que el espectro no 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 yo no pues al loro es que es mejor porque lo acabáis de ver bien o sea lo que es el enduro que a mí pese a lo que diga el azar que está loco el juego molaba bastante ahora que es lo que hay cuidado cuidado a la conversión que hicieron con con master system que hay que ser hay que ser desgraciados tío que es auténtico desgraciado porque me encanta el degradado de los colorines de las letras tío a mí me mola empieza bien pero la presentación está muy bien maravilla bien SEGA no está centrado en el logo siquiera me pone nerviosos ni tú tampoco adiós vamos ya paperboy cuidado eh paperboy pero el niño ya tiene 16 añitos y lo ha regalado su primer modo me imagino el trailer para esto esto era como era un excite bike pero sin excite ¿no? era como era aburrido tío joder chaval imaginaos la gente menos mal que tenía la master pues eso estaba ahí con la recreativa tal y viene me parece un poco me atrae más que el original eh que es un poco Staxon en moto es una cosa así pero te has visto que no hace nada tío que es todo el rato lo mismo o sea que es un diseño jugando piedras en serio que no pasa todo el rato que parece que la carretera va hacia adelante es que es la que se mueve la carretera claro y lo más curioso de todo que la carretera y los árboles no van a la misma velocidad está flotando la cabeza tío a dos velocidades es loquísimo eso es que estaba hecho para las gafas 3D aquellas de master system hostia tío que paranoia ojo ojo a ver bueno aquí aquí han metido aquí han metido algo de variedad aquí han metido algo de variedad aquí hay perras eh esto además tiene dos caminos tiene dos caminos lo que significa que invita a la rejugabilidad libertad de acción libertad de acción completamente tío baldur's gate mundo semi abierto no es sitio porque puedes elegir en duro woke en duro woke en duro woke en fin ya a ver siguiente venga por donde va Sergio que gilipollas es que pesado cuidado es que siempre la misma mierda la roma lleva el tío ahora estoy diciendo ahí chaquetica de la roma de movilio es del gorrilla pero el gorrilla de la vaguada precisamente en plan bien lazarín a ver si te acuerdas de este a este le da moneda de 50 de 50 cualquier cosa profesional esquí simulator de espectro pero a ver de velocidad punto ponlo ponlo da igual ponlo ponlo da igual de una cosa más te vale que los esquís tío estén motorizados o algo que sí ponlo ponlo y esto de que es de espectro si el título lleva engaño ponlo da igual lo que sea velocidad coño a ver vamos a ver como wave race imagínate es tal pues claro que velocidad pues lo mismo es web race te recuerdo que son motos de agua pero es velocidad no son personas subidas en cosas que se pagan un anuncio guapo un anuncio guapo se llaman adblockers que más o menos medio funcionan que maravilla tío enter your name pasa pasa que estamos aquí con la estoy aquí luchando con el gato un poco los míos están tranquilos tío afortunadamente mira mira cuidado no cuidado ¿qué os parece esto? son carreras porque efectivamente uno va primero y otro segundo es verdad tienes lo mínimo lo mínimo para poder ser carrera como un poco chiquito a mí me parece bastante guapo va a ser el Spectrum pero es que es que es el problema que tiene que es que perdí la perspectiva es el Spectrum pensaba que era Super Nintendo el Spectrum creo que es capaz de bastante más que esto esto es esto es una chucha de su día pero vamos y le recordaba más o menos esto es una esto es una vergüenza o sea por mucho que la gente defienda ciertas cosas esto es una mierda y ya está pero bueno en fin que era una especie de Super Offroad mal muy mal a ver como juego de conducción velocidad bueno conducción es la palabra velocidad no por eso el cabrón ha dicho velocidad porque ya sabía las trampas que iba a hacer hombre no porque se abre un poco más la mano tranquilo a nosotros ya esto nos pilla esto ya no a ver Lazarín te lo meto por aquí en chat privado porque te va a costar encontrar un vídeo de esto a ver esto es una mierda de hecho no sé por qué le he puesto tan abajo pero bueno da igual en el número 5 Jet Racer de Playstation 1 que no le conoce demasiada gente yo no lo sé esto viene por el tema el Motorazer ponlo no se llamaba Jet Moto Jet Moto era el que decía yo eso es que ese es el que la gente normalmente conoce que está a punto de meterlo es esto Jet Racer real es Carl Matthews tío el campeón de motos acuáticas del año 91 si lo conoces esto no es ese tío tenía licencia oficial pero no es el el de el amigo no Alberto está petando mucho o es cosa mía sí está petando porque tengo que escribir una cosita que me pedían por aquí perdón no 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 es la conexión no creo que sea molaría molaría mucho molaría mucho que en persona como si fuera top secret o hot shots hablase así claro te va a regular en la conexión no sé si menos saliente si es que hablo así normalmente sí también que maravilla tío pero tío Lázaro le quiero dar hacia adelante a esta poda si es que esto está tardando muchísimo tío ojo cuidado cuidado este es el Wave Race de Play 1 cuidado cuidado no hay nada tío no genera nada la puta consola no hay nada que libertad de movimientos todo el océano para ti de que sos agua porque te lo dicen fíjate la gravedad del planeta es brutal porque es que no te pones de trucos madre es una maravilla 2,30 tiene el tío la de nota la misma que se llevó en Metacritic uy cómo salta el tío vale pero un momento un momento aquí sí que hay que un poco juzgar la legitimidad de esta elección o sea aquí no está compitiendo con nadie ni va rápido qué cabrón no hay velocidad ¿qué pasa? le vas a buscar las vueltas a Sergio Lázaro estáis de acuerdo todos esto es ok pero si ahora va a poner el Metroid como en modo speedrun y va a decir que es un juego de velocidad o sea dejarle aquí por lo menos hay una moto de agua correcto ¿este le conocíais por cierto por curiosidad? no la portada la portada la portada del juego la vi en el ahora te suena pues como te puede sonar cualquier que claro la portada me suena estuviste varias veces a punto de alquilar ya ves estaba siempre alquilado parece que está guapo claro tío se lo llevaba la gente lo alquiló alguien que se suicidó después de haberlo se lo quedó en casa para siempre tío por suerte y todavía estaba Blockbuster haciendo el juicio tío para que le devuelva la pasta oye le estamos llamando al telefonillo y no baja admitámoslo el que lo alquiló un héroe por limitarnos de eso es como Dasbider pero en plan pero tío ¿qué ha pasado? si lleva dos horas hablando bien estás como si estás ahí pa 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 bueno va ¿entra en cortamiento? un gangoso en el programa no lo sé que me ha pasado algo he tocado que ha ido mal pero es gracioso Sí, sí, la verdad es que No sé si quiero que acabe La verdad es que quiero que acabe ya Estoy reventado Sí, sí, sí Lo he metido ahí en el chat Ah, vale Este es una cosa, este es famoso Mountain Bike Rally Este es bastante famoso Mountain Bike o Rally Es que lo quieren todo Es el primer error Esto es AAA Este yo creo que lo conocéis porque Fue famoso porque es que es mugre En estado puro, o sea, es de lo peor No solo de velocidad Esto es súper Ojo a los personajes No me acordaba de los personajes Hostia, qué guay Esto va a molar Bueno, 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 bueno Ahí, ahí Esto La verdad que iba a ser así No me nola, y soca 250 250, no, tío, píllate la Tricker 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 La Cougar, eh Se va a llevar el juego del año, tío Hay que valorar el Ticker 8 El toque RPG, eh Buah Que tenía distintas carácter Un poco, sí, ¿verdad? Ya, eh Bueno, cuidado Yo sí puedo Cougar en mi buscador Pensar Esto sí es modo 7 Modo 7 a full O quizá Modo 6, eh No llegas Efe cerdo, eh Efe cerdo Y ahí pues tiras, eh Va sobrado el juego Y la persona, ¿por qué es verde? ¿Y por qué salta en la rampa que no es una rampa? O sea, es como un charco raro Estáis planteando demasiadas preguntas Para la pedazo de mierda ¿Qué es este, eh? Pero este le conocíais, ¿no? Este es Vokeci, ¿no? Cuidado No Por suerte Tiene cojones O sea, tiene cojones Que nominen al Evertree Ese tío del Tri Y no nominen esto Es flipante Cómo están deteriorados, tío Esos premios, tío Fatal De verdad Un juego completo, tío Con sus personajes Cinco vueltas remake Mecánicas RPG Su modo 7 Bueno, ya está, ¿no? Porque somos muy haters, tío A ver, siguiente Venga Este es un poco así Pero le tengo que meter Cuidado Que este no va a ser ni de velocidad Ni de carrera Sí, sí Sí, sí Es de carrera, o sea A ver Además Paper Mario No Pero Paper Boy 2, sí Ojo Yo sabía que era Paper, tío Correcto Por ahí van los tiros El de Ness Lazarín El de Ness Sí Esa versión en particular Bueno, además Porque la que probé en su día y tal Pero es la Creme de la creme Es una carrera Contra el capitalismo, ¿no? De un pobre chaval Que tiene que repartir Para Foletadas Yo cogí manía A Tenjen A Tenjen Por este juego O sea, todo lo que veía de Tenjen Dije Pero Tenjen en Amstrad Hacía cosas guays Ya, pero yo le cogí manía Porque Ojo, cuidado Ojo, cuidado Toma Me la he metido en los huevos Con el periódico Alguien estaba con el coche, tío A loro A loro a la animación del columpio Es que hay que ser sin vergoneta Hay negro porque para qué Vamos a crear nada Asfaltazo El renegrón Las calles más anchas De todo Estados Unidos La avenida O sea, una casa con cañones Como Hay que ser sinvergüenza Para sacar esto Cuidado al jabalí Cuidado al jabalí Que se escapa Es que te tira ruedas ahí Que el periódico O sea, le ha caído en la puta cara Y no se ha inmutado Oye, pero Me lo parecía Había un coche accidentado Con un cadáver ahí antes No Era un ferno De estar arreglando Un tío reparando Te has reparado a ti mismo Un tío reparando el coche No, ese sí Ese sí que está jodido Esto es Nes Mira que iglesia metodista Sí, sí Ahí no vive Antonio Ahí viene gospel Madre mía Yo entiendo que cuando Sergio ha dicho Que esto es de Tengen Entiendo que esto es de L-N-Y O L-J-N 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 Correcto Sí, puede ser Qué perlitas Que Dios Sería que se te había jodido El micro otra vez Ojalá, tío Que le molaba más así Qué pedazo de gilipollas 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 Está muy bien este juego, eh Ya podemos quitar esta mierda, ¿no? Perfecto Ya ha terminado, Sergio Te queda Me queda nada Número 2 Cuidado Número 2 Hago eso Te lo he puesto ahí, tú Hago eso Un post Un kicks Doctor Makinos Bad Este es de Megadrive Eso te lo acabáis de inventar, tío En el minuto Además, fijo Cuidado Aparte es que has dicho Hago eso Un post Un kicks Y ahora me voy a tirar el rollo Voy a decir otra cosa Otra mierda de Tengen, tío Otra vez Minuto 27 Más o menos tú Que es donde está la carrerita En sí Para que veas O sea, que el juego Tarda 27 minutos en arrancar Un minijuego En el que hay que correr, ¿no? Y tú lo juegas Es una imitación de Sonic Es decir, juego de velocidad Dale Esa es buena, eh Esa es muy buena Esa es grandísima Esa es una maravilla Esto es un plataformas Esto no Esto no cuela Esto no cuela Sí Yo me voy a leer el 27 Ya, pero es un puto minijuego No es un Que no, que no Que no, que no Que no es un minijuego, coño Que está corriendo No, no Y aquí volar Cuidado Y nos lo vimos en la publicidad Cuidado A ver Perdón Fíjate, esta galleta Le ha dado algo al pobre Me de maravilla, eh Nos estás intoxicando Sí, sí Lo vas a matar Si me ha acabado Lo mínimo a mi vent Estoy esperando Ostra, estás insustento ahora Esto que pedazo de mierda, eh Pues claro Pues eso Una mierda de velocidad Ha llegado a una mierda Ha llegado a una mierda Entonces Considera que es velocidad Claro Lo que pasa es que la ha puesto mal No le sigas el ruido 27 Que hable del siguiente ya Porque es que Esto es un plataformas Te pongas No hay vergüenza ya No, que no Ninguna A ver, a ver Aquí Aquí Ahí, ahí Mira, a ver Es que no le estamos poniendo Es que falta la música Claro Te lo pongo si quieres Mira, mira En verdad que cambia la cosa ¡Mama! ¡Guau! ¡Guau! O sea, tenía buenos samples Para ser Mega Drive Qué grande, eh No es tan grande esta mierda ¿Ha dicho Fuck mama? No lo sé No lo sé Pero tío Espera ya esta mierda Que no es ni de velocidad Ni en nada Número uno Pero vamos a ver Esto me parece una desfachatez Total y absoluta Es esto Que el juego es una mierda Sí, pero no Pero qué velocidad Ni que ocho niños muertos Número uno Sí, sí, mejor No, no, no Me he dado la gacha Y te insistí Y tú Habla lo que quieras Que me da duda Y yo iba a poner los juegos Que me salgan de los cojones Número uno El peor juego de velocidad Que además tenías que atravesar calles Y he elegido la versión de Play 1 Porque me da especial asco Pero podría poner cualquier otra Frog, eh ¿Lo compráis? No Bueno Bueno Había que darse Enseña el gameplay Pon el gameplay Pero O sea Hay coches Hay coches Pero no significa que Tú uses uno ¿Qué versión quieres? En especial la de Play 1 Que además había mini juego de corretear Recuerda que tú eres la rana, eh Sergio No los coches Es punto importante Dale, güey Ah Imagínate un Frogger En multijugador asimétrico Toma ya Usted es una engañifa Esto no Que no, que no Te lo pongo por aquí Pero además El cabrón se la reserva para el 1 O sea En vez de decirlo así Como venga Lo digo en el 9 Como si no pasase nada No, no Se la guarda para el 1 ¿Veis? No, ves no No ¿Ves qué? Veo un juego de esquivar cosas No de correr más que nadie Pero si tiene las dos cosas Tienes que correr Porque tienes que correr ¿Qué hace la rana? Está corriendo Y encima hay coches Está saltando De hecho Está saltando Mario Podemos pulsar la Y Super Mario World Y corremos Es un juego de velocidad También O no No, no Pero este A ver Este está corriendo Y hay carretera Y hay coches O sea Este es Lo tiene todo Lo que pasa es que es muy malo Lo quito ya Lo quito ya Yo te lo doy como nulo Totalmente Descalificación Directa Los dos últimos son nulos Esto no tiene ni pie ni cabeza Yo creo que cumple todo O sea Sale de todo Están todas las quinielas Froger Todo Menos El género Del que estábamos ahora Sí Básicamente Y si te pones peliagudo Después quita la mitad Porque el de la moto acuática No corría contra nadie El del esquí Iba a 3 kilómetros por hora En una señora vieja Porque era malo Porque era malo A ver Galleta Es más fácil Coger 5 Como he hecho yo Y no quedan en ridículo ¿Voy yo o qué? A lo que quieras Claro El primero Tengo que hacer un ¿Cómo se dice esto? Un ascesi Disclaimer Un ascesi Un ascesi Eh No es tan malo Pero 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 Está muy sobrevalorado Desde mi punto de vista Que es Carmageddon Esto era una puta mierda Yo te lo compro Esto era una puta mierda Y no le he metido Pues no me he acordado Pero es más Lo que pasa es que estás poniendo el bueno Yo no lo quería poner Porque me parece muy obvio El Carmageddon 64 Era la peor versión de todas Con diferencia Que además tenía Censura Y era un desastre eso Efectivamente Este juego es malo Por mucho que fuese Un famoso Y en cambio la gente es como Ah que atropella gente Que guapo Y en verdad Bueno hombre Si la gracia estaba ahí Cuidado Es un mojón de juego A ver Creo que Esta es la versión de 64 Y además creo que La captura Le hace toda la justicia Ahora Aquí Si era esta Si que es verdad Que es un poco Es peor Es un pelín peor Que la otra versión Parece así a primera vista Que asco daba este Solo un pelín Solo un pelín Nada más El de la play era el bueno Como dice BodyRoss Si es verdad Ahí va tirado Total No se cuantos tengo Voy así soltando Así Suelta Suelta Este también Claro Todos tienen su explicación Ojo Todos son juegos Que he jugado también O sea seguramente El Papa Frita Danone World Cup Es peor Pero a lo mejor No lo conozco Este juego Hacía que me avergonzara De mi Nintendo 64 Ah vale Es el Cruising User Que aparte de utilizar Una palabra sexual Para atraer al público joven Lo recuerdo Me parece que Que son unos sinvergüenza Yo solo por eso Es que en esta época En Play Estábamos con Con el Rick Racer Y veías esta cosa Y decía Bueno El Rick Racer Y si buscabas algo realista Ya empezabas a tener El Gran Turismo También Yo no lo veo tan malo Este Cuidado A mi me hizo perder Era lamentable Es que era la versión buena Yo A mi me hizo perder No y encima Yo lo estoy viendo En una pantalla De 27 pulgadas Y se ve horroroso Ahí en pequeñito Que lo tenemos En el pato Pero se movía Se movía rápido Se movía rápido Se movía rápido A mi este juego Me ha hecho perder Muchas discusiones En el colegio Porque yo apoyaba La Nintendo 64 Como Nintendo Y me sacaban el tema De ¿Y el Cruisin? ¿Cómo lo lleva? Y ahí ya Pero yo defiendo La máquina recreativa Yo sí que la defiendo Yo también Estaba guay La recreativa Bastante La recreativa A Huelva no llegó La máquina recreativa Pero El port El port De la 64 Es que era Horroroso Era infecto Aquello Exactamente Otro sobrevalorado Que no sé Si estaréis de acuerdo Conmigo Otro sobrevalorado ¿Cuál era? Ah, el primero Era el Carmageddon No entiendo El primero sobrevalorado No el Lotto Aleván Es esta mierda Tío Esto es una puta mierda ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No me pongas En serio Tú eres nintendero Defiendes Lo que haga falta Algunos de los que has puesto En tu tos Son mejores que este, tío O sea Pero qué dices Este juego estaba bastante Teniendo en cuenta Cuando salió Que este juego Es muy antiguo No como el que tú has puesto Del 48, ¿no? Del Poguerra El juego era bueno, hombre Yo también creo, ¿eh? Este juego estaba chulo, joder No, partiendo de la base De que ya Es de scroll lateral Ya es mal O sea, la de mi puta vista Ahora me ha sentido bien Pero, joder Tú quieres que avance Hacia adelante, ¿no? No hacia los lados Yo aquí es Esto Por una única vez Creo en la vida Voy a estar de acuerdo Con Body Rock Enduro Razer Mal, ¿no? Pero este bien Uy, yo me quedo con Enduro Sí, es que Enduro Razer Era un cuadrado de juego Y este molaba Exactamente lo mismo Pero en isométrico No Es lo mismo O sea, entiendo que A ver No, no Yo creo que Body Rock No jugó No jugó No jugó No jugaba nada Porque El Enduro de Master System Era muy malo Era muy malo Y este Tenía su gran Estaba Sega Estaba Sega Con el OutRun ¿Sabes? Con el OutRun Y Nintendo Con el E-Cite Va ahí diciendo Y tío Que no Que yo también soy un intender Sergio Pero hay cosas que no Que no son decedibles Otra joya de Super Nintendo No sé si estaréis de acuerdo Este no le he metido yo ¿Por qué? Porque le he metido muchas veces Así que me congratula Verla tú Sí Deep Razer ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Diría yo ¿Por qué? Claro Menuda puta mierda Sí, total Total Bueno Fase de bonus de Sonic Esa de los cuadrados El sonido de esto Es chungo Aparte es de estos juegos De velocidad Que no tienen velocidad O sea ya Que me parece ya como Un El suelo El suelo es como Las esferas Las esferas tridimensionales Que ponían siempre En los Commodore Amiga Sí, ¿eh? Sería una esfera Y tenía la misma malla Es así en Esto Vaya mierda Este juego Este juego tenía FX Por cierto Que los Spikes Sí, sí, sí Esto lo está moviendo con FX El Sprite Que además es que quedaba Como el culo O sea porque Porque las ruedas Estaban muy mal hechas Pero lo peor de todo Era el control Es que no se podía jugar a esto O sea Pero mejor son las explosiones Las explosiones No me acordaba Y cuando las he visto Dicho Hostia, cuidado Scorch Scorch Total Increíble Toma los árboles Ahora acabo de volver a tener Vuestra confianza Confianza Que voy a seguir teniendo Con Hooters Rooters Hombre, lo tengo Lo tengo Este es demasiado Demasiado famoso Sí Claro Demasiado famoso Bueno, que tenía su referencia ¿No? A Hooters Bueno, y unos vídeos Unos vídeos Absolutamente Fulgantes Es que el cabrón que hace el gameplay Se lo ¡Ay, ay! Aquí está Estas son las mejores Además es que La niña La niña expresamente de perfil Además Las pantallas de carga Más cortas de la historia En fin No sé si Pero eso Un juego que No aprovechó No supo aprovechar Las franquicias Aparte de que Una licencia tan cojonuda Como Hooters Que era un juego de la hostia Con licencia de peso Vamos La aprovechó muchísimo Tienes Marvel Tienes Hooters Los pocos juegos que vendieron Los vendieron Gracias a ese tetamen O sea Vamos No te creas Además los juegos que Había mucho contenido Como que tampoco Que lo había metido por métrica Mucha paja Vamos Claro Pero es que El juego de hecho Nunca me lo he dicho Estaba ya hecho Cuando les dijeron Oye que tenemos La licencia de Hooters Pues venga Metieron lo de Hooters Con calzador Y por eso no hay nada En el juego Como verás No hay ni una puta referencia Hooters Es que no hay ni un cartel Que ponga El juego El juego era Realmente Como ves por el vehículo Era Castilla-La Mancha 127 Que salía Santi Millán O sea tú fíjate Si era malo Que salía Santi Millán De pronto Así si me dices Por lo menos Que salga con Un poco escotado ¿No? Santi Millán Pero es que ni eso ¿Quién es ese? Por curiosidad El otro también Ese es un científico Un tío que estudia Que Pues una de las grandes Invenencias del cáncer Un tío que lo está petando La llama No sé Que es presentador Actor 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 Presentador Se le ocurre mucho La verdad Ok Bueno pues eso Yo creo que ya Quiero decir Es que estoy buscando Más planos de esta bala Pero no lo encuentro Bueno Había tío y yo Viéndolo Que de hecho lo metí Había un tío Que ponía Que era muy gracioso Que estaba tan mal hecho Que es que Hasta las pavas Las pavas Supuestamente tú ibas Recorriendo todo Estados Unidos Visitando los Hooters De cada Estado De ciudad Bla 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 Y entonces aparecía Todo estaba tan cutre hecho Que después te aparecía Una jamelga Y te decían Bienvenido a Jacksonville Y la tía tenía Una camiseta De Hooters Arizona Bienvenido a Nueva York Y tenía Hooters Un gésimo control De calidad Sí, sí, sí Mínimo Por una la peña No sé si con el siguiente Ya Bueno Street Fighter 2 Gran juego de pelea Mal juego Está la gracieta La gracieta Hay coches Y te tienes que dar prisa O sea Más o menos 20 segundos No más Güey O sea, quiero decir Mira Si es un troll A Sergio Me parece bien Si va En serio Yo ya me voy Estaba de broma Pero mi número 1 Va en serio Pero también roza Un poco la ilegalidad Pero joder Es un juego de velocidad De verdad Además que Sergio Ha metido un plataforma De cartas Casi Ha metido el balazo Son juegos de velocidad Todos Os voy a meter Os voy a meter Dos Un par de hostias Os metía yo Voy a meter prisa Que sé que son Este es como el anexo ¿Vale? El anexo que va Antes que el primero Como el Eh Que se llama Prólogo Pero me parece Lo que sería el segundo No Pero realmente está fuera ¿Por qué? Porque sé que son Grandes juegos Caballa Pero yo jugué Primero a la versión De 64 Yo era un niño Chico Pequeño No solo en tamaño Sino en todo Y jugué Primero a la de 64 Entonces claro Tenéis que entenderme Y esto Históricamente No sé qué Yo la primera vez que jugué A Mario Kart De Super Nintendo Habiendo ya jugado Al de la Nintendo 64 Me pareció un mierdolo Incontrolable De verdad O sea soy O sea en la Nintendo 64 Soy Dios En este soy una mierda No soy capaz ni de pasarme La primera pantalla Vende a jugar Esto está fuera De contexto No 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 Pero por eso lo saco Es mi experiencia personal Me pareció un mierdolo Este Cuidado Sergio Que ahí voy a hacer Un poquito de daño Pero es totalmente en serio El F0 El F0 de Nintendo 64 Me parece Dios Es el juego que más he emulado En mi vida Pero el de Super Es que es lo que te digo Lo jugué después Lo jugué en el orden malo Es lo que más he emulado En mi vida Es que es lamentable Todo lo que dices Como yo lo jugué después Pues claro peor Ya claro Como todos los espectros Pues claro Son peores Pues mira Te digo Lo peor de todo Ahora hay que Espera espera Lo peor de todo Es que en mi opinión El F0 de Super Nintendo Incluso si lo jugabas Después Era mejor que el de 64 Arroba policía Ahora Yo puedo entender Por qué Sergio dice eso La verdad Ojo Que no digo que el de 64 Fuera malo Pero El impacto que tuvo El de Super Nintendo Y además Se ha envejecido Bastante mejor Y luego También la estética Y otros elementos O sea La banda sonora 64 Estaba bien Pero claro ¿Qué pasa? Que para ir a 60 frames por segundo Las naves eran demasiado poligonales Aquí estaba muy bien hecho todo En general Y el modo 7 era Pues es que no había visto nada parecido Pero tú continúa Galleta Todo lo tuyo Y mi top 1 Master Type Tío No sé ni lo que es El Commodore Es un juego en el que Pero de momento no veo velocidad Porque hay que escribir palabras rápido Te van saliendo palabras ahí arriba Y tú tienes que disparar O sea O sea Es muy interesante El juego Y está jugando a esto Esto es un Frogger Y está jugando a esto Pero este señor Sí Lo conozco Es de Talavera Y es muy buena gente No lo has visto En tu puta vida Esto no lo has jugado Oye Cuidado Esto no lo has jugado En tu vida El Commodore He jugado mucho A este juego no A este juego no Pero he buscado A Drede Buscado un juego De tipear rápido Porque me parece Que está totalmente Y este es el peor Que he encontrado Honestamente En los 5 minutos Que he perdido Buscándolo Este es el peor Que he encontrado Pues han sido 5 minutos Tiraos Porque esto no es un juego Que te los devuelvan Es velocidad Si no es veloz Hacer cosas rápido Hacer cosas rápido Hacerlo velozmente Fuera de esas medallas A tomar por madre Efectivamente Es hacerlo velozmente Es verdad A ver Moral Bueno a ver Está listón Está como está O sea Está bien Está todo guay Sí está bien Lo que es que Hay muchas opciones Que ya obviamente Me esperaba que se cogieran Pero Sí Pero me sorprende A ver Me sorprende Que no haya salido A lo mejor Uno que es Solo salió para PC Bueno para PC No sé si estuvo también Para consolas Pero el famoso Big Rigs A ver A ver A ver A ver espera Os paso un Os paso un long play Que lo tengo por aquí guardadito Este era el juego De camiones Los paso por el chat Uf Ya mal Mal Va bien A ver Lo tengo aquí Lo tengo aquí Big Rigs Y este era el juego De camiones Rigs 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 Big Rigs Ya 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 El juego de camiones Más bugueado de la historia Directamente Pero este era de PC ¿No? Está en mi lista Está en mi lista Pero esto es lo más horrible Que ha parido madre Reconocco que salió en PC Puede que no se aplique Lo de los 32 o 64 Pero la época sí La época sí Pero fijaos O sea Un camión No es alucinante No hay colisiones No hay colisiones Y fíjate que va igual de rápido Subiendo o bajando Exacto Exacto Y de hecho Si haces el experimento Y de hecho Si haces el experimento Eres capaz de alcanzar La velocidad de la luz Con el camión Literalmente Como aquí hace James Rolf En este vídeo O sea En que videogame nerd Es flipante Tío Este juego Este es famoso Por eso Cuando ha dicho La serie Ana Tuvo la indecencia Pero parece divertido También te digo Bueno Pero es que hay un detalle Que también es flipante Que es que tú tienes un rival Y no sale nunca de la meta Exacto Queda parado En serio Nunca avanza ¿Qué dices? Te lo juro Es el único juego Tío en el que no tiene rival Es que sigue así de bueno Es una alegoría ¿No? De nacer en una familia rica Bueno y fíjate Los puentes Porque es rico No, no Este tenía Es que este tenía Muchísimo delito Y luego después No tengo No hay tanta cosa Para hablar O sea No he encontrado tantos Pero Otro Que creo que es El juego más intenso Y realista En lo que intentas simular Cuidado Pero para mal Desert Bus Del Mega CD Desert Bus No, no Desert Bus Bus del desierto Desert Bus Sí, de autobuses Coge un long play Y ponlo en cualquier punto Soy de los pocos Tolais Yo creo que conozco Que tenían Mega CD Y no me suena este juego A mí no me suena A Dios Esto es Mega CD Esto es Mega CD Esto es el juego Esto es el juego Ya está Pues está de puta madre Pues esto es de los que yo juego Cuidado Esto es Lino Este hijo de puta Para poner un pino Ya O sea ¿Te das cuenta que está hecho Para que nunca puedas ir recto Del todo? O sea Porque si no, claro Con los carros del Mercadona Exactamente Sí, sí Tiene deriva Con los carros del Mercadona Cuidado que hay una idea De diseño Esto es un M30 Simulator Pero en lugar de M30 Es pues Kansas City Simulator Planicie, planicie Sin ningún tipo de coches Que te molesten Me cansas City Simulator Es Y lo que es apocalíptico O sea Porque no hay nadie vivo La manivela De abrir la puerta Que tiene al lado del volante Mola que en el retrovisor Ahí al lado En la viserilla esa Te pone tu conductor Es Alex Para que lo puedas Lo estaba fijando ahora Y eso es grandioso Está de puta madre Y luego el retrovisor Que no sé muy bien Que enfoca La verdad No El vacío de tu camión No hay nada El vacío He avanzado dos horas de juego Y estaba exactamente lo mismo Y se ha convertido en un RPG O sea Mejoraba, eh Mejoraba Y Cricio Ojo Dos horas de reloj Dos horas 45 Se ha estampado Quiero ver Que lo limpiaba la brisa Que le dé Por Dios No, no le da Creo que no le da No están implementados Ha visto las ocho horas Con esto Ojo Hostia, carrera nocturna La madre No me jodas Ciclo O sea, esto yo lo vendría Ciclo, día, noche O sea Hemos metido de todo Weather system Lo que mola Es que las líneas Ahora las pone amarillas El cabrón Para simular ahí La nocturnidad Hay que ser hijo de estima La alevosía Esto es muy grande Está muy bien este La gracia del juego Es que Tienes que llegar De un punto a otro Llevando gente Que no se ve nadie Sin suicidarte Pues es jodido Está bien tirado Pero luego lo gracioso Es que cuando llegas Tienes que volver Cuando llegas Tienes que volver Lo que viene siendo Un taxi Taxi larga distancia Básicamente De pagar la ida Y la vuelta O sea Yo creo que ese juego Supera a todos los demás Directamente Yo creo que La mayor purria Que se ha visto Está mal Está mal Y bueno Calidad Y luego otro por decir Es que claro El problema es esto Que se han ido Se han ido comentando Porque es que yo De juegos de velocidad Nunca he sido demasiado Pero por deciros alguno Tal vez Como has visto Tampoco Sergio y Carlos Final Fantasy Final Fantasy No Bueno Si me permitís Hacer una pirula Con las normas Una pirula con las normas De coger una fase De un videojuego O algo así Ya has visto Que todos No se permite Pero se han hecho Claro Hemos sido super fieles A lo que pedíamos Correcto Pues la fase De los entrenamientos Del X-Wing Directamente Ya X-Wing Training Pon Pero eso bueno No es malo Eso es malo El X-Wing en sí Es un buen juego Pero esa sección Era infumable Era infumable Que tampoco hacía falta Que la jugaras Para avanzar en el juego Pero si eres completista Te la ponías Bueno Tendría que haber metido Tendría que haber metido El puto parking Del driver Mira Esto parece que es divertido Y al principio Eso no valdría tampoco Perdón Es de velocidad Hasta cierto punto Porque tienes que llegar rápido Tienes que pasar rápido Por 120 puertas Ojo que el que juega No se le da mal tampoco Sí No, no, no Le tiene callo Yo para mí Por mucho que digas Tal y cual A mí este juego O sea En comparación con Esto está bien Esto me parece bastante guay Esto es demasiado bueno Para la burria Que nos hemos tragado Pero imaginaos Lo que es tragaros Varias veces Este mismo escenario Lo que acabas de poner Lo del camión ese ¿Has visto lo que yo me trago? Ahí va Se ha mezcado Voy a perder Por repetición de velocidad O sea Llega un punto En que la velocidad No la notas Porque estás haciendo Lo mismo todo el rato José Antonio Skywalker El que estamos O sea Está acojonante el tío Madre mía También te digo Que no hay mucha variación ¿No? Como Tienes razón Alberto Es que es un training Tío Es un training Sí Pero es que Vas a ir ya directamente A la estrella de la muerte En un training O sea Claro No pues Ríete Los últimos niveles De esto Que de hecho Está en el nivel 8 Nivel 9 Era más difícil Que la estrella de la muerte Superar este nivel Era más difícil Que la estrella de la muerte Esto te compalizaba ¿No? Crédito Sí Esto te compalizaba El pasarte el juego Directamente Creo yo Por eso casi nadie Se hizo el entrenamiento Y este tío Lo está jugando En el A-Wing Que es facilito Porque el A-Wing Corre que se las pela Y cuesta darle Pero ponte tú a jugarlo En un alay O en un alay Quizá esto Eso estaba pensando Eso estaba pensando Yo también Yo también Digo Ponte el alay ese Porque no tienes cojones A ver Borjita Me encanta O sea Que nos ríamos De nuestro propio nivel De friqueza Absurda Hay que reírse de todo Señor Yo quiero un ala De pollo Para cenar Y bueno Un poco Estas eran mis propuestas Así Me parece correcto Me parece correcto Porque además Sin mencionar Pepsi Man Si Pepsi Man No hacía falta Es que Pepsi Man Es divertido Comparado con todo Lo que hemos visto Yo creo Correcto Eso sí Borja Pues nada Yo de todo Lo que no se ha dicho Correcto Porque hay algunos Pero ¿Cuántos tienes? Pero El Monster Track Yo le quiero ver Otra vez En 64 Bueno Pues sí es verdad Vamos por orden No, no Si no hay orden ninguno O sea Que puedes poner ese Si quieres Venga Eso de que no haya orden Ya sabes que Borjita No me mola Tío Tiene que haber Un orden Tío Pero eres el único Que ha mantenido un orden Lo sabes ¿No? O sea Hay que haber Tiene que haber orden Borja Pero este era Para crear Los distintos En el 10 Como De Nintendo 64 Sí Monster Track Madness De Nintendo 64 Monster Track A madre A ver Sí Que es el 10 Que yo lo había puesto El 10 Porque yo he puesto El orden No es el 9 Y el 8 Lo he dudado Lo he dudado Un poco el 7 Lo he tenido Bastante Importante tener en cuenta Que esto es un emulador Que esto no es Hombre Eso no es De lejos Mira como vuelca Todo el mundo Está bien la luna Tú eres más pesado Y poderoso Que ninguno de ellos Lo cual te facilita Mucho el curro Me encanta Me encanta Que vayas Por un cementerio Y en las lápidas Pongan los números Así de 3 Mira, mira Porque ahí hay 3 cadáveres Hay 3 cadáveres Es que en ese cementerio Van a poner el DNI No el nombre El control era pésimo O sea, todo Esto era lamentable Mira que había juegos malos De velocidad en 60 Pero es que Cruz Inus Comparado con esto Era muchísimo mejor Cruz Inus era el gótico Comparado con esto Mira, mira el fuego Las chispas que salen Madre mía El beatmap De las chispas Que se han inventado Ojo que se sale Ojo que se sale Buah, chaval Adiós Pero no es de las veces Que es tan malo Que es bueno A mí me pasa a veces Que da la vuelta No, no Hay veces Pero no es el caso Bueno, yo no lo veo Está claro Yo no lo veo Habría que hacer un tono Bueno, luego tenía Que si Hooters Que si Hard Drive Y que se lo saltamos Entonces tenemos aquí Un subgénero Que me gusta mucho Que son las malas copias De Wipeout Entonces Tenemos por ejemplo Fever Speedway De Sega Saturn Joder Muy rico Muy rico Recomendadísimo O sea Este es Este es muy doloroso La verdad Este juego Primero porque es de Sega O sea porque es de Sega Saturn Y siempre duele Que haya un juego malo En una consola de Sega Eso duele Es que en Saturn Además nunca Nunca pasaba Claro Efectivamente Este Este Está bien Si puedes Revolver un momento Y poner El diseño Paupérrimo De los diálogos Tío Que es que dices Pero quien coño Ha hecho esto Tío Y de las naves Más feo Todo No no Pues al oro Que aquí viene El giro Mira Mira Sale don alta Es Siryu Es Siryu De Cabero de el zodiaco Pero mal Y ahora Os voy a dar un dato Loquísimo También Que es que todo esto Está diseñado Por el mismo tío Que diseñó Blade Runner Que dices Te lo juro por Dios Tío El mismo que hizo Los vehículos De Blade Runner Y de tal Es el sinvergüenza Que ha hecho esto Mi cabeza ahora mismo Me encanta Me encanta Porque la La nave que hay aquí Esta que señalo Ahí con el Con el Bueno un saludo A videogame Que le hemos mangado Todo el vídeo En la nave Esta es como Una Una Bandai Pippin ¿No? O una Playdea Es verdad Es una consola Apple Es una consola Volante Pues eh Aquí se supone Que hablan ¿No? O algo de eso Sí, sí, sí Tiene una historieta Elaboradísima Pero bueno Mira el diseño de naves Mira el diseño de naves Que es tremendo Que es un Galápagos Mira, mira, mira Mira las texturas Como glitchean ahí al fondo Claro Ese es uno de los primeros problemas El clipping loco Que te impide Completamente saber Por donde tienes que ir Más allá de la flecha Ah, vale Por aquí Luego tenía Servofrenos Te diré Como wipe out Bueno, bueno, bueno El control tiene que ser Delicioso El control Tiene que ser Una cosa Otro juego similar También clon Extreme G2 De Nintendo 64 Ostras Es verdad Es otro clon De wipe out Pero ese es malo Sí El primero No solo es malo Es malérrimo Diría yo No sé O sea El control va bien Yo te cuento Te digo mi verdad A mí en su momento Pero tú porque luego jugaste Al de Super Nintendo No, no No, no A mí No sé si fue el primero O el segundo Yo lo jugué en su día Y me moló En casa del vecino El uno Porque a lo mejor Es posible que no hubieses jugado A wipe out Es como la que Es una moto Con peluca La moto con peluca Es verdad ¿Este es el 2? Sí, sí, sí Este es el 2 Este es el 2 Bueno, o sea Este juego está guapo Tío No, está guapísimo Está guapísimo Yo te digo Lo sabía Cuando le pone el Aero God Que lo he mencionado Una vez Que era mil veces peor Esto primero Que está emuladísimo Todo esto O sea Los bajones de framerate Del original Son absolutamente flipantes Yo lo veo capturar Yo lo veo feo Como para estar capturado Directamente No, feo O sea Quiero decir Feo O sea Yo no Tenía armas Iban todas Como el ojete O sea Todo era fatal Disparado Al final es que además No te merecía la pena Usar las armas Porque no había posibilidad Bueno, bueno O sea Era imposible Los circuitos Eran loquísimos Sí, sí O sea Era malísimo Pero insisto Que horror Era Pero el aerocauge Es mucho peor Aerocauge Luego Se me ha olvidado comentar Tiene un detalle Muy, muy, muy importante En Ciber Speedway De Sega Saturn Del señor The Blade Runner Que es Que la banda sonora Era country O sea Haces un juego De naves futuristas Y la banda sonora Es en plan Un country Pero tía ¿A quién se le ha ocurrido Contratar al Tío Blade Runner Para Mezlarlo con Coyote Dax Madre mía Y que luego sea Semejante Mierdaca O sea Bueno, vamos a ver Aerocauge Por Por Hostias Esto está mejor Todavía, ¿no? Esto me parece Un prototipo Del Sonic Team Racing Del segundo Cuando hagan los coches La verdad Me encanta Me encanta La textura De las piedras esas Que es mazapán No se veía nada O sea No se veía Una mierda Era mazapán 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 toletano A ver si vuelve a salir Esa textura Era auténtico mazapán Tío Era turrón Turrón del duro El camión desértico ese Y A ver, a ver Aquí hay un trabajo O sea Estoy deseando Que vaya Turo del turrón Cualquier juego Comparado con Wipeout Es una puta mierda Pero Juegos actuales Te quiero decir O sea Son todos malos Mira, mira, mira El turrón Ahí lo tienes El turrón del duro Claro Y sí, del duro Te rompe la muela Hasta el malo El tío es malo también Maravilla Maravilla Luego Quiero incidir en el Knight Rider Pero el de NES Si me lo puedes buscar Porque es distinto Y es sencillamente Acojonante O sea O sea Hay varios Detalles Tío Que me dejan Absolutamente flipado Más allá de que el juego Sea muy, 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 muy Malo Son como esas decisiones De diseño Dices Aquí, tío No había nadie Al volante Nunca me he dicho Estás esperando que alguien Lo dijera Pues he sido yo Mira, lo primero La primera De las atrocidades Que se cometen Es meter dos cintas Músicas, tío Y no metes La de puto coche fantástico Que era fácil De replicar Además Los dineros Pero si es el juego No me jodas Si está todo el mundo Si sale Devon Como músico Debo decir Que la licencia De la música Paga aparte Eso no viene Pero, pero Joder Si es un juego Del coche fantástico No me jodas Mira Devon que cara, eh A lo hora Devon, eh Que te pide Hacer misiones Y todo esto Pero sáltate, tío Que vas a ver Cómo es el juego en sí Que hay varios detalles Bastante crazies Ahí está el primero Uno es Bueno, espérate Ahí está Este es el primero Claro Claro que de pronto Estás jugando Y te sale un pavo En imagen real Que no tiene nada que ver ¿Qué pasa con esto, tío? Bueno, lo primero ¿Por qué? ¿Por qué? Si no notáis, tío Ridículamente pequeños Sí Es que los coches sean ridículamente pequeños Es que, a ver Tu coche Ocupa toda la carretera De un lado a otro Pero no tu coche Porque es mentira O sea, es tú Los mandos de Kit Ocupan todo el coche O sea, toda la carretera Pero en realidad Tu coche solo ocupa Que es la Es el morro El morro Que se mueve De izquierda a derecha De la lucecita Y además Eso estaba fuera del coche No dentro Con lo cual ya es Otro error más Que Kit tuviera eso Por dentro En vez de por fuera Que estaba Hombre, pero no se lo pone Cuando se acababa el coche Luego El comportamiento De Michael Knight Arrasando con coches Completamente inocentes Directamente Es verdad Y eso La Fundación para la Ley y el Orden No creo que estuviese muy Por la labor De este comportamiento Bueno, a ver No, es que son Son coches de telemalos Son coches de telemalos No, porque dispara Y no es que Da igual Dispara a todos A los rojos A los culés O sea, te cargas Te cargas a toda la gente Y luego llegas ahí Y dices ¿Qué te deón? Por los coches hierros Es probable Es probable Que fuese el gemelo malo Quizá de Michael Knight Y no lo sabemos Es que mira a Bonnie Enseñando la piñata Ahí Guaper Toma Bueno Acuérdate que en la serie Estaba Kit tenía un gemelo malvado Efectivamente Por eso te digo Y luego hay unos momentos Que tú también Puedes usar el turbo Y saltar Y no Y Goliat Tío, que iba en el Goliat El camión se llamaba Goliat Me acuerdo yo Pero el gemelo No me acuerdo Yo creo que era Kat 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 Me suena Pero no estoy seguro No, no sé Kat Kat No, o sea Ya como Lo digo Kit Kat Claro Y Kat Sneakers Y Raiders Hay que dar un power up Eso parece que Seattle Creo que ya ha terminado Las tres nineletas Tú giras Y vuelve a aparecer El mismo edificio A la derecha Míralo ¿Eh? Eso lo hacía Pero aquí otra vez No, la verdad De Salasorres A... Y no nos están poniendo El salto Que es otra de las habilidades De Kit Loquísimas Que es que tú En cualquier momento Podías saltarte Todos estos caminos Haciendo Un salto ahí Con el turbo Podrías destruirlos En pedazos ¿Para qué lo vas a saltar? Claro Yo creo que el tío Optó por eso Porque ¿Para qué? Mira esto Eso ya parece Los Ángeles Me parece No Es el que está ahí En el M40 Eso trae San Luis Aquí aparecen Míralo los helicópteros De la versión Ahí está el salto Ahí está Me encanta el helicóptero Sí, sí Que los de Spectrum Los que estaban En el de Spectrum Que ha puesto Ahí le tienes Que además llega Y tú no le puedes disparar He visto Para asomarte ¿Eh? ¿Qué tal? Claro, claro Va todo bien Michael Y tú sí, sí Va bien Ahí dice He visto Va todo Adiós El helicóptero llega Y se marca Un fuck this shit I'm out Tremendo, tío Pese a ese par De concesiones Que has comentado Tampoco No sé No, está guapísimo Bueno, juegazo Es de Ness Junto con Es de Ness Es de Ness Es de Ness Es de Ness Bueno Voy a ir terminando Rápidamente con varios Espero que los comentemos menos Porque si no Donkey.bash What? Por favor Donkey.bash Donkey De Burro De burro Punto Bash O bueno Te puedes ahorrar el punto Si quieres Pones Donkey PC Y ya está Es un juego hecho por Bill Gates Pero personalmente Hecho por él Cuidado Peligro 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 Claro O sea Al Lore No sé de yo Quien lo critique No, no Sobre todo porque Nos cortan esto Claro No entiendo No entiendo esto Ni me suena esto No, no Donkey Pero A ver Es un juego muy viejo En honor a la verdad Claro Porque es del 81 O sea Bueno Pues te lo busco yo Pero si mira Mientras Si quieres También puedes ir poniendo Otro que tengo Que es muy bueno Porque os va a gustar Mucho por esto Que es Math De matemáticas Grand Prix Del Atari Adiós Es una mezcla De géneros Sensacional Claro Suena Suena bastante Bastante apetecible Suena bastante bien Es canela en rama Se viene la Trumpace No, no, no Bueno Mucha menos Que las que se han vivido aquí Por supuesto Porque hay dos coches Porque hay dos coches Ahora los veréis Y bueno Y con que tienen uno Contra el otro Pero bueno Claro Porque como lo dice Es que te hacen cuentas Y tú tienes que decir El resultado Y entonces si aciertas Tu coche baja Tía Era como Como el amarillo Como si te pones palabras Pero bueno Si las escribes bien Acuérdate Claro De buen amarillo Iban metidos en la mano Y tenían que tirarse encima De un número Para hacer nada Que hay dos coches Que están compitiendo entre sí No es un entorno surrealista Detalles Para hablar rápido Detalles No, eso es verdad Pero bueno Pero son detalles Que hay que tener en cuenta Es increíble Y le cuesta Le cuesta Además Esto es totalmente falso Porque Vamos a ver Todo niño Cuando llegaba el fin de semana Cogía los videojuegos Para no tener que hacer esto Los deberes Pues así es Bill Gates Esto le dijeron a Bill Gates Esto era para presentar Tu flipa El primer IBM Con dos Hecho por el señor Bill Gates Y sus colegas Luchando contra el Apple Y todo eso Que ya había juegos Bastante más decentes Que esta puta mierda Claro Me has mandado esa mierda No, no, perdón Eso era Donkey Eso era Donkey Que estoy mezclando ya conceptos Que te mandas de Donkey Sí, sí Me has mandado Donkey Las matemáticas No tiene nada que ver El pobre Bill Gates Las matemáticas Cuidado, eh Cuidado con Donkey No la soporto Aquí está Donkey Hostia Fíjate, fíjate, fíjate Burro, burro Me cambio del sitio Me cambio burro ¿Y por qué desaparece el burro? Pero es un móvil con ruedas, ¿no? O sea, es un móvil que anda con ruedas, ¿no? Nokia 5110 Con ruedas Se adelantó a su tiempo Porque como todos sabemos Es un viajero del tiempo Bill Gates Por eso Supo hacer Windox Y todas esas mierdas Bueno, esto es precioso, eh Esto puede ser La peor mierda que he visto En toda la noche Madre mía, chaval Me encanta el detalle Donkey Luces En plan ahí Donkey Luces Pobre bicho Pero pierde Porque no ha sido atropellado Que es la cuestión O sea Su deseo realmente es morir Claro, claro Es tremendo Conjunta bien los colores El azulito ese Queda bien con el grey También hay que darle Está guay Y luego ya el último Es 911 del Porsche O sea, con licencia Ojo Cuidado 911 Tiger Shark Tiburón, ¿eh? Cuidado ¿Cómo que Tiger Shark? Wow Tiburón, tiburón Se la llevó el tiburón Está de Comodores 64, es Por si te ayuda a la búsqueda Como todo lo bueno Es muy, 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 muy bueno Fíjate que yo era una persona Muy envidiosa De cualquier cosa Que no fuera un Spectrum Porque yo era lo que tenía Igual que yo Pero viendo esto, tío Se te quitan un poco las ganas Tampoco está tan mal Hasta el segundo cuarenta Es menú simulador Adiós, adiós Adiós Subo para arriba Pero ya paso de la carretera Es un minimapa Qué hijo de puta Que programó esto, tío Termina ahí O sea, muere Ojo que te dan 500 segundos Que van a una velocidad De infarto, ¿eh? O sea, va por donde quiere Por el mar O sea, va por el mar Overcraft Overcraft Se han olvidado de decirlo Vas con chiti chiti Y la sutileza Del patrocinio de Dunlop Me gusta De las ruedas, tío Pero ¿cómo metemos la marca? Ahí Bueno, y en las casas Que tienes el logo En todas las casas Tienes el hotel oficial De Dunlop Para ir Casa Con un cartel de Dunlop Y además es eso, cabón, tío Que no sé muy bien lo que es Lo que has cruzado ahí ¿Qué es eso? Porque hay un agujero En la carretera Y que además Te da igual Tú pasas por encima Como si no hubiese hueco Y aquí pues Ya por el monte Y dices Pues yo sigo por aquí Nada Está muy bien Y ahora empieza a llover Hasta tiene terremotos Está lloviendo Hay desprendimientos Hay desprendimientos, tío Pero de retina, tío De retina de las personas Tío, que lo ven esto Este, sin duda Se lleva mi top Mi goti Mi goti del día Yo también Y además aquí tienes Para Sergio Que vea que no sé Quien es el hijo de puta Que ha programado esto Pues puso el nombre Acabamos de ver Cris Es que es bueno Porque O sea que mire Estoy contento con el resultado Cris Harvey Poner el nombre Cris Harvey Cris Harvey, tío El tío Hijo de puta Que lo vea mi madre Que lo vea mi madre El nombre Mira Se acaba de pintar Una diana gigantesca Ese tío Es que ya cuando Veías Elite Elite ya mal Cuidado Sí Realmente Madre mía Esto es lo más terrible Pero con diferencia Sí, ha ganado Sí, sí Hemos alcanzado Ya no el fondo del barril Lo que está debajo Del fondo del barril Cientemente Una de más Una de más Borja Ha hecho gala De su buen hacer De sus conocimientos Correctos Y Cris, eh Y Cris Harvey también Cris Harvey Sí, sí Harvey Hidalgo de mierda He hecho Mérito, eh Alabado sea Cris Harvey Por ofrecernos este juego Le estoy buscando Pero el cabrón Ha borrado su huella digital A lo mejor Yo te digo Que ya estará muerto Yo creo que le ha borrado a él Se puede hacer ese juego Y creo que lo hizo Dunlop Por más que nada El gobierno inglés, tío El MI6 Ahí Que dijo No, no Esto no se va a saber Ya ves Pues nada Pues hemos terminado Lo creo, tío Sí, sí No se te nota, Lázaro Joder Joder Vaya tela Tampoco llevamos tanto Que llevamos tres horas y veintiséis Tampoco es una cosa Mucha Y estoy reventado Pero bueno Muy bien, eh Muy divertido esto Es un listo Es un listo Que Cris Harvey Hizo el comando Te caras, eh Lo estoy leyendo de la misma Y estoy Y vamos ¿En serio? Yo creo que es otro Cris Harvey No puede ser Sí, no puede ser Tiene que haber dos Tiene que, sí A ver Está claro que Sobre ruedas mal Porque él Porque él dice Mira Mira el comando Andando así ¡Ja! Anda, qué Bueno Qué broche Qué broche de oro Va a ir rascando, eh, tío Ahí Cuando queda la roza ahí O puede ser que Cris, tío Hubiese hecho el comando ahí De puta madre Dicen, oye ¿Cómo llevas el juego ese tío Que te mandamos hace un tiempo El de Porsche? ¿Te acuerdas que lo tenías que tener listo? Sí, sí Está casi hecho Eso está Bueno Vas a flipar Y por la noche ahí Se marcó A ver Realmente Se marcó un Microsoft Flight Simulator Diciendo que todo estaba de puta madre No sé qué Puma Ahí lo tienes Conéctalo a la nube Conéctalo La verdad es como va Te vas a poner en la nube Y vas a volar Sí, sí Cuidado, eh Ahí tienes Cris, Cris, Harvey Vale, pues ya tenemos Ya tenemos claro Que se le daban bien los gráficos Pero lo que era ya La colisión Dos prides Eso ya como que no Control y tal No Cris, tío Tú te ves capacitado Para hacer la programación La música Yo sí, sí, sí Me veo Absolutamente Yo he aprendido Estos últimos años He aprendido muchísimo Jefe Deme la oportunidad Porque no se va a arrepentir Un respeto Entonces Cris Harvey Fue el primer indie developer De la historia Porque él solo Va Y se hace el juego Hombre Y Junto con Balatro Lo veo ahí Game of the Millennium Hombre, da ganas de jugar a eso También te digo Bueno Por sufrir Ahora mismo tengo ganas de jugar al 911S Por lo menos una partidita rápida A ver 911 partidas Te vas a echar Métetelo A lo mejor estaba en Spectrum también Eso es Pec Pec mal Pec Trum Va a ser Bueno, vámonos Vámonos que me tenéis harto ya Estoy harto de aguantaros ya No me extraña, tío Bueno Pues nada Vámonos Semana que viene Semana que viene Ya me diréis Al principio bien, ¿no? No hay movida Sí No lo sé Te quiero decir No te vas a No hay giro No hay giro Me voy a ir al otro barrio A donde voy a ir Vale Nueva York y eso es cuando Haga más frío, ¿no? O sea, navidad total y tal Para morirte Ya veremos, ¿eh? Está por confirmar Cuidado Ya veremos Vale, vale Ok ¿De viaje tuyo o de concert también? No, no, mío, mío Ah Anda Se va a pillar la Playstation Pro 5 No, que va, que va Pro 5 y Pro No, tío, me niego Estoy estinerado En fin Pues Ale Bueno Que Gracias como siempre Gracias a todos De nada La semana que viene Además, te oí Javier Bautista Besos en las nalgas Joder Qué bien Vale Chao Que no es Javi Que nos jodan Que no es Javi 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 Gracias por ver el video.